Llega PlayStation Classic Mini y alguna otra manera de disfrutar del retro que está saliendo ahora mismo en cosas así nuevas. ¡Vamos con ello! Pues sí, el tema de hoy, ya que Sony ha presentado la PlayStation Classic Mini, pues vamos a hablar de ella obviamente y también de otros nuevos cacharros y otras nuevas formas que hay de jugar a juegos clásicos a día de hoy con aparatos modernos que llevan ahí poco tiempo por ahí rondando, que no habíamos comentado en el canal, o sí, pero queremos ampliar más de ellos y aprovechamos del tirón y hablamos de todo esto juntos, ¿no? Y otros que han salido noticias últimamente, hoy no os vais a poder quejar, hoy os traemos de todo, de Sony, de Nintendo, de Sega, hasta de NEC y hasta de SNK Hoy vamos a traer cosillas de todo, de sistemas actuales, así que vamos con ello. Empezamos por PlayStation Classic, que digamos que es notición gordo Que algunos llaman PlayStation Mini y ya no se nos acostumbraba a las Mini Pues bueno, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿cuándo ha salido esto? Creo que fue el lunes pasado, no me acuerdo el día, realmente, pero fue la semana pasada Por sorpresa, haga Sony y hace, pam, toma, PlayStation Classic Una PlayStation chiquitita, chiquitita, más chiquitita que la PS1, la tienes a mano Sí, ah, pues sí A ver, lo que tengo aquí es pues la PlayStation Mini hasta ahora Vale, la PS1, bueno pues esta se supone que va a ser un poco más pequeña que esta Que la PS1 es la nueva, que va a ser algo más pequeña Como desventaja, por supuesto Ahora iremos entrando en ellas, pero bueno Ya digo, aquí tenéis la PS1, aquí detrás tenemos siempre presente la Play 1 original Así que ahora iremos entrando en detalles de tamaños Discustancias y función Bueno, a ver, tú decías que esta sí la ves interesante, ¿por qué? Hombre, de todas estas que ha sacado últimamente Excepción, a excepción de la Super Nintendo Mini por Star Wars 2 Pero no es decir el cacharro, sino por el hecho de que haya incluido un juego un-release Y lo que significa para la comunidad, para la preservación, etcétera, etcétera Exceptuando ese pequeño detalle PlayStation Mini de las que han salido ahora mismo es la que me resulta más interesante No por el catálogo de juegos, porque de hecho apenas se han dicho 5 juegos que va a traer No por nada, sino por el simple hecho de que emular PlayStation PlayStation es un pelín más complicado que emular NES, emular Super NES, emular Mega Drive O incluso, bueno, emular Neo Geo by AI Pero... más o menos Cuando tú dices eso se refiere a emular en un PC Exacto, efectivamente, a ver, que hay emuladores de PlayStation muy buenos que se han... Lo que habíamos usado todavía, coño, yo cuando jugaba PlayStation en su día Bueno, todavía estaba PlayStation en las tiendas, yo jugaba en emulador en el PC, ¿vale? Que era una cosa súper boom, porque estaba todo el mundo, mis compañeros de clase con sus PlayStation recién comprados Y yo les pedía a los juegos y los jugaba en mi ordenador Es que eso es muy fuerte en sus días, pero pasaba Pero desde entonces hasta ahora, aunque han mejorado muchísimo los emuladores Digamos que no es tan sencillo como por ejemplo pillarte el Kega y bajarte una ROM de Mega Drive y jugártelo Es un pelín más complejo Así que este cacharro, para la gente que no está acostumbrada a emular un ordenador y tal Es una cosa súper cómoda A ver, hay que decir antes... Lo veo bien, de todo lo que cabe Poniendo antecedentes, aquí hicimos vídeos por cuando salió NES Mini, cuando salió Super NES Mini También cuando salió la Mega Drive Flashback Sí No hicimos de Neo Geo Mini, pero bueno... No, pero ahora lo metemos aquí Pero realmente te lo puedes meter aquí porque es el mismo concepto Todas estas consolas tienen el mismo concepto y siempre os hemos dicho lo mismo Porque realmente estas consolas siempre o casi siempre, digamos que cojan en las mismas cosas y ofrecen las mismas ventajas Tú dices que a la vez más interesante, por ejemplo, que esta Mega Drive Mini, que encima se va el año que viene también Ahora vamos a ver ya un poquillo Y... más que NES Mini o que Super NES Mini Sí Bueno, Super NES Mini lo interesante que tenía... Es el Star Force Es la única que compraste Sí Era el Star Force 2 porque trae un juego que no había salido y que además estaba terminado Y que es una de mis sagas favoritas y que, pues ya lo expliqué en el vídeo de Super Nintendo Mini Me parece un acto de aplaudir enormemente a Nintendo Que dé un paso hacia la preservación de videojuegos y lance un juego que tenían terminado Pero totalmente perdido Porque antes de que me digáis No, pues yo tenía el Star Force 2, la ROM desde hace años Lo que había por ahí eran betas y no la versión terminada Lo que ha salido es Super Nintendo Mini, la versión terminada Que se terminó en su día y no se lanzó Esa no estaba en internet Aunque es muy parecida a las betas No es exactamente igual De hecho se nota una diferencia bastante grande al jugarla La jugabilidad está muchísimo más puridad Y es un juego completo No lo que teníamos antes Bueno, pero ya hablamos Y para aplaudir a Nintendo por hacer eso Y preservar ese videojuego Por fin Me compré la Super Nintendo Mini Y obviamente para mí porque quería jugar juego Porque me gusta mucho Star Fox Bueno, pero de eso hablamos largo y tendido en su momento Ya digo, tenéis ahí vídeos hablando de estas cuando salieron Y con Playstation Classic Pues yo os digo lo mismo que os he dicho con todas Siempre con todas Yo en mi parte Yo para mí Este tipo de consolas no les veo interés Yo de hecho no he comprado ninguna Ni NES Mini, ni Super NES Mini Y mucha gente me viene y me dice Pero si tú te compras la Super NES Mini No fue ella No, mía La Super NES Mini es mía Vale A mí lo único que me interesaba de NES Mini y Super NES Mini Era en el mando Para poderlo usar en la Wii En la consola virtual y en la Wii U Y ya los tengo Vale O sea, ella es la que compró la Super NES Mini por el Star Fox Yo no ¿Por qué? Porque tengo la consola original Tengo ya un montón de juegos, tal Y luego hablaremos de otras posibilidades que hay Que también conozco y demás Pero ya digo que, hombre Yo entiendo que no todo el mundo Pues tiene acceso a la consola original A los juegos Todo esto, tal ¿Vale? Entonces aquí cuando hablamos siempre de cosas Damos nuestro punto de vista propio A mí, por ejemplo, PlayStation Classic no me interesa No, yo tampoco creo que me la compre Pero lo dicho La veo más interesante que las anteriores Aquí no la voy a ver Pero no vamos a deciros lo que nos pasa a nosotros Porque a lo que nos pasa a nosotros A vosotros os lo va a dar igual No va a solucionar Y digo, oye, a mí que me interesa O que me importa Que tú la necesites o la quieras O no la vayas a usar Si lo que quiero que me cuentes Si a mí me puede merecer la pena Bueno, pues eso es lo que vamos a ver Si deciros lo que ofrece Y lo que deja de ofrecer Para que vosotros mismos decidáis Si os merece la pena o no Que oye, si os merece la pena Estupendo Y si no, pues nada Ya aquí os vamos a dar alternativas Como hacemos siempre Para la PlayStation Classic Yo para mí, por ejemplo Pues ya digo que no Porque Para empezar va a ser carita Sí Va a ser carita 100 euros Es caro Se justifica diciendo Bueno, es que son 20 juegos De PlayStation Hombre, pues Y alguno de los juegos que trae Conseguirlo de segunda mano En el mercado retro Es bastante caro Sí, pero bueno Ya solo el Final Fantasy VII No te cuesta los 100 euros Pero casi Y depende de donde lo compras A lo mejor si te cuesta los 100 euros Si Sí, a ver Ya nosotros hay que decir Que el Super NES Mini Pues se nos hizo un poco cara Sí Ya NES Mini Hombre, 60 Vale 80 Super NES Mini Pues la compré Bueno, el Star Fox Por eso sí Porque 80 euros Me parecía caro Pero 100 por PlayStation Classic Ya se nos hace excesivamente caro Y más habiendo alternativas Más asequibles Que no vamos a venir Aquí siempre lo decimos Aquí no hablamos de Raspberry Pi Ni cosas de esas Que también son una opción Pero el coñazo del Ay, es que Paíso te hace una Raspberry Pi Te pone todos los juegos No vamos a dar en la brasa con eso Porque Dios mío El tostón con la Raspberry Pi Que siempre es lo mismo ¿Vale? ¿No? Aquí vamos a dar alternativas Incluso de la propia Sony Que hoy en día La propia Sony Te ofrece alternativas En las tiendas Mejores que la PlayStation Classic Ajá Luego también está el lado de Porque puede ser interesante comprarla Que también lo estamos a tratar También Bueno, yo ya digo Aquí la tenéis Ya sabéis que Para mi PlayStation 1 Es Hombre Y no es poco lo que voy a decir Ya sabéis que es mi consola favorita De Sony Pero Que no es poco, ¿eh? Que además Las quiero mucho Y les he metido muchas horas Y tengo muchos juegos Pero es que la Play 1 Y la Play 1 ¿Vale? Ya digo Aquí la tenéis siempre presente Aquí detrás de As No sé si Mira ahí asoma Así sigue Debajo de los ladrincas Aquí están Esto está a dos hileras De hecho ya lo he contado muchas veces Aquí tenemos vídeo de De colección y de todo De PlayStation 1 Es la tercera consola De la que más juegos tengo Después de Mega Drive Y de Master System De hecho tú Play 1 Aunque jugaste algo en su día No estabas tan puesta en ella Demasiada Hasta que me conociste Sí, yo La verdad Sinceramente Nunca he sido muy De Sony De hecho Cuando era más pequeña Era abiertamente hater Y me avergüenzo mucho de ello Porque era muy imbécil A ver Todos hemos tenido Nuestra época de la infancia Las peleas de las consolas Y hemos hecho esas cosas Exactamente Yo en su día No tuve guerra de consolas Entre Sega y Nintendo Porque tenía las dos Pero entre Sega barra Nintendo Y Sony Sí Me peleaba con mis compañeros De clase Que tenían consolas de Sony Y yo tenía consolas de Nintendo O de Sega Eso sí Yo sé lo que pasa Yo lo resumo muy rápido No os voy a contar Mi chapa de la infancia Otra vez aquí Yo en aquella generación La primera que compré Es Saturn Encantado Aquí os he hablado Mil veces de ella Aquí está Por ahí tengo la Que me compré su día también Yo encantado con ella Pero claro Pues había juegos Que no salían en Saturn Pues dije Pero por qué no Y se me planteó La posibilidad Y pude comprarme También la Playstation Y la generación Acabé con todas Saturn Play 64 Game Boy Color Incluso O sea Para mí aquello Fue una locura Y Play 1 Fue uno de los Probablemente sistemas Del que más juego Jugué En aquella época Y para mí Es una consola Muy importante O sea Yo tengo Mi Play 1 Propia Que no es esta Está ahí Ahí No la vais a ver Bien guardadita Está guardadita Todavía funciona Se la compré en el 98 Cuando salió Resident 2 Viendo que el Resident 2 Ya no iba a salir En Saturn Pero llevaba queriéndola tener Desde que salió Resident 1 En verdad Un poco antes Pero es una consola Que desde que se lanzó Aquí en el 95 Siempre estuve ahí con ella Porque yo iba mucho Por la tienda de barrio Allí la tenían puesta Igual que pasaba Con las de Nintendo Aunque yo no comprara Una consola Por ejemplo De lanzamiento De lanzamiento Ya estabas jugando con ella Porque allí podías ir Y pasarte la tarde entera Jugando ¿Vale? Si era una tienda Tenía sus expositores Cuando salía una consola La ponían Y pues si te ibas turnando Ibas jugando O sea Yo con Playstation Yo creo que los primeros juegos Que jugué Fueron los primeros El Weep Out El Destrucción Derby Cosas así Cuando salió O sea que es una consola Que para mí Estaba ahí siempre ¿Eh? Pues bueno Ahora esta nueva Classic A mí ya digo Que no me aporta nada Porque Por lo que ya tengo por aquí Y demás ¿Vale? Que yo me imagino Que muchos estaréis En la misma situación Oye que yo ya tengo Mi Play 1 aquí Tengo los juegos que quiero Tal lo que sea Pues si este cacharro Pues fuera parte De tenerlo ahí Haciendo bonito Que sí Que es muy cuco También hay consolas Vamos a hablar claro Muchos o las compráis Para ponerla ahí Porque queda bonita Porque es pequeñita Y es muy mona Ha pasado con la NES Mini Ha pasado con la Super NES Mini Y con la Play 1 ¿Eh? Son consolas que Muchas veces No se compran Con la cabeza Sino más que nada Con la nostalgia O con el Para tenerla bonita ahí Haciendo pequeño Eso es así Porque alternativas Para usar esa consola Para jugar esa consola Mejores Siempre hemos tenido En este caso Ahora hablaremos De las que tenéis Pero eso es así Es la típica consola Que te la compras A lo mejor La ponen 5 minutos Y tal Que por cierto Con Play 1 Hay un problema Que ya hemos tratado aquí Más de una vez Bueno con Play 1 En verdad Con esa generación En general Porque también le pasa A 64 y Saturn Y es que la gente Hoy en día Se pone un juego en 3D De esa época Hay envejecido mal Hay envejecido mal Que lo hemos hablado aquí Mil veces Los envejecen Y todo lo que tú quieras Pero la gente Pues es un salto muy grande Y por mucho que incluso Lo hayan vivido en la época Se lo ponen ahora Y hoy Eso yo no lo recuerdo así Pues hijo mío Era así Entonces Con Play 1 Pues mira Con Super Nintendo Pues es una consola Que te la pones Super NES Classic O sea mini Te la pones Y todavía se puede jugar bien O sea no es No te va a pegar ese latigazo A lo mejor Había gente ¿Te acuerdas? Cuando salió Los Star Fox Sí Hoy envejecido mal Porque eran poligonales Sí había muchísima gente Que decían que no entendían Por qué Le daban tanto bombo A los Star Fox De Super Nintendo Si eran malísimos Si eran feísimos Que lo único que tenían En su día Eran los gráficos Que a día de hoy Como habían envejecido fatal Pues no merecían la pena Hijo mío Mal vamos Los Star Fox Los menos interesantes Son los gráficos Lo interesante es el juego En sí que es la hostia Pero bueno Si a ti no te gustan Los malas marxianos En 3D ¿Qué vamos a hacer? No es culpa de los juegos Sino de ti Pero que nos vamos a encontrar Eso con la Play 1 Cuando salga la Playstation Classic Yo lo dije Dije Ese día va a ser hashtag En Twitter Ha envejecido mal Ha envejecido mal Tú vas a poner Ha envejecido mal Y vas a ver ahí Cientos y cientos De tweets De la gente Hablando de la Playstation Classic Que es lo que hay Es que era así O sea Ahora incluso te viene gente Y dice Ay es que yo no entiendo Por qué sacaban Tantos juegos en 3D Que no sé qué También pasa Lo que hemos comentado Aquí alguna vez Que ahora Saturn Por ejemplo Está aumentando en popularidad Porque tiene mucho 2D Sobre todo en Japón Que es la hostia Y por el tema ese De ay no Que como es mejor en 2D Y Play 1 Está pasando al contrario O sea Cada vez veo más gente De soltando animaladas De decir No es que Play 1 No vale para nada Porque todo el catálogo Es en 3D Y ha envejecido fatal O sea Ni todo el catálogo De Play 1 es 3D Ni por favor O sea Hay que situarse En la época En el 3D Entonces era La hostia De hecho No recuerdo Si fue aquí en el canal O en Twitter No sé Alguien me preguntó O nos preguntó Para que respondiéramos Que si No pensamos Que hubiese sido Mucho mejor Para Sega Y que hubiese Tenido mucho más éxito Si Saturn Hubiese sido como Neo Geo Muy muy bestia en 2D Y no saca nada en 3D Que ya era muy bestia en 2D De Saturn Técnicamente Es más bestia Que Neo Geo en 2D Porque hubiesen ido Por esa ruta Por la ruta Neo Geo Que solo hubiera sido 2D Si Que con eso Se hubiese comido El mercado Pero si es que Lo que estaba de moda Era el 3D Si salían juegos 2D Y se les ponía A cara de un burro Si es que La gente quería 3D Sobre todo aquí en Occidente En Japón Pues Es otra cosa Le gustaban las dos cosas Pero aquí era lo que había Y Nintendo Lo hemos contado muchas veces Nintendo enfocó la 64 al 3D Porque era lo que tiraba Era lo que tiraba O sea que no me puedes venir a nadie Y decir Pero como hacían tantos juegos Ahí poligonales Con esos polígonos tan feos Uy puñeta Entonces era lo máximo que había Y parecía la hostia Y era la hostia Y te metían los ejecutrongos En todos los sitios Te lo metían en películas Como cosas modernas Te lo metían en series Como Oh el futuro Te lo metían en anuncios de la tele Como Oh el futuro En todos los sitios Eso era Oh el futuro está aquí Es gracioso Era así Era la época Es gracioso Porque es lo que os hemos cantado Muchísimas veces También aquí Que pasaba por ejemplo Con los juegos en Full Motion Video Es que los juegos del Mega CD Es que no sé qué Es exactamente lo mismo Eso cuando salió Era la hostia El simple hecho de ver un vídeo Una secuencia de vídeo Ya no estoy diciendo que el juego Fuera en vídeo Sino una intro Un movimiento Ya fuera CG O con actores O lo que fuera en un juego Era la putísima hostia Y la gente alucinaba Y yo Oh es que Si no se hubiera andado con el vídeo No sé qué Pero si es que con el vídeo Era con lo que te lo vendían Prácticamente Aunque luego tuviera Otras bondades técnicas Te lo vendían con el vídeo Porque era lo que les daba A la gente Y yo Claro nos ha fastidiado Hoy en día No es que Como no es 4K Pues ha envejecido mal Pues tío Es que no puede ser el tío Hay una cosa Que se llama Línea temporal Línea espacial temporal Y no te la puedes saltar A la torera Cosa que hacemos mucho No solo con eso Sino con juegos Ay este juego Pues es mucho peor Que este otro Hay 10 años de diferencia Entre ambos O uno Un solo año de diferencia Entonces será un abismo No somos conscientes De lo rápido Que ha mejorado Y ha crecido la tecnología Os lo hemos dicho mil veces Siempre antes De criticar un juego De que si Poneos en situación Y mirad las fechas De lanzamiento ¿Eh? ¿Cuántas veces Hemos visto gente diciendo Es que Tenían que haber hecho Altered V Es como Como Golden Axe ¿Cuántas veces Hemos visto eso? Es que lo tenían Que haber hecho así Puñeta Es que Altered V Es anterior a Golden Axe Golden Axe No existía Cuando salió Altered V ¿Cómo te lo van a hacer Igual que un juego Que todavía no ha salido? La tecnología va avanzando Pues con esto Pasa lo mismo Ah y es que Puf Como no le han puesto Polígonos de ahora A la Play Pues ya se ve mal ¿Cómo que te querías Que te pusieran Polígonos de ahora En la Play? O sea ¿Que te crees Que era así a posta? Que se hacía así a posta Que se hacía así Porque era lo máximo Que había Y no habíamos visto Nada igual Entonces Y pues Flipábamos Pues es lo mismo Bueno pues cuando salga Os va a tocar aguantar Al vecino Al amigo Al no sé qué Uff Es que estos juegos Han envejecido muy mal Y no sé qué Y tal Ya os lo vamos avisando Para que Tengáis eso en cuenta Y bueno ¿Cuáles son las prestaciones Estas que va a ofrecer Esta Playstation Classic? Bueno Te trae 20 juegos En memoria De los que de momento Solo se han revelado 5 Que son El Final Fantasy 7 El Jumping Flash El Tekken 3 El Rai Griser 4 Y el otro no me acuerdo ¿Cuál era? ¿Cuál era? Lo tienes ahí Míratelo Sí, mejor Pero bueno Para que no dejarte ninguno Que ya han dicho Que en Japón La lista de juegos Va a ser diferente Pasa como con Con Es mini Ah, el White Arms Sí El White Arms El White Arms Pasa como con Nes Mini Y Super Nintendo Mini Que en Japón Tienen un catálogo distinto Que otra vez Parece ser que no van a hacer lo mismo Y aquí sí que toca un poco Las narices Y hablo de Europa Sale Nes Mini O Super Nes Mini Catálogo específico Para Japón Catálogo específico Para América Y en Europa Pues el catálogo americano Con los juegos en inglés Tal cual Lo mismo Las portadas Americanas Y tal Pero que da igual Como están ahí al lado Pues es lo mismo ¿Verdad? Y con esta Parece que van a hacer Exactamente lo mismo Y en esta sí que toca Bastante la moral Porque Playstation Donde lo partió Fue aquí en Europa ¿Vale? Aquí fue donde más vendió Donde más éxito tuvo Especialmente en España España es Sony Es de siempre O sea No me puedes coger Sacarle Que es que lo veo Que se va a hacer Van a coger Las versiones NTSC de los juegos En inglés Si te meten El Resident 2 Va a ser el que esté en inglés Que por cierto Es el que está en el Glass Story Te lo van a hacer así ¡Pum! Directamente las versiones NTSC americanas Cuando aquí Si vinieron Traducidas De hecho Uno de los puntos fuertes Por los que Playstation Triunfó tantísimo en España Es porque Apostaron muy fuerte Por la traducción Y el doblaje De juegos al español De hecho aquí Si te meten En Metal Gear Solid No hay pero que coño Con eso ya os lo digo todo Hay juegos aquí De Playstation En Europa Que aquí tiraron mucho Por ejemplo Juegos de Rally Como Colin Marry Rally O Uber Rally Pues en América Los mencionan Y lo conocen cuatro De hecho el Uber Rally En América Lo distribuyó EA Está asociado A la saga Need for Speed Es un caca Que te pasas Allí es un juego Del montón Aquí el Uber Rally Por ejemplo Cuando salió Fue un pelotazo Es un juego europeo Y tiró mucho Hay muchas desarrolladoras europeas Que crecieron en Playstation Y os digo yo Que el Uber Rally No va a estar Hombre No va a estar Por cuestión de licencias Pero si no fuera por eso No te van a hacer Un catálogo de juegos Específico para Europa Y a mi eso me parece Un feo bastante notable Teniendo en cuenta Que la consola aquí Es donde más tiró Que ojo También tiene un problema Si te hacen la consola Con las versiones europeas Van a tener que meter Las versiones europeas De los juegos Las ISOs europeas Eso significa Tener que jugar A 50 Hz Y con bandas Y bueno Las bandas a lo mejor Ya en el propio cacharro Se puede traer Algún tipo de opción O lo que sea O incluso con las teles actuales Hoy en día lo puedes hacer Yo lo hago con la consola original Ajustas la pantalla Para comerte las bandas Pero 50 Hz O lo que sea Están ahí Voy a tener que jugar Las versiones Un poco más lentas De los juegos Yo sinceramente Lo preferiría Entre tener los juegos A 50 o 60 Y tener las versiones En español Aquí La SPAL Preferiría eso Pero luego está el problema De que no van a distribuir Una Playstation Mini A España Otra Italia Otra Francia Y hay muchos juegos Que eran solo uno No lo van a hacer por eso Pero realmente Paraos a pensarlo Si te meten En el Metal Gear Solid Va a venir en inglés Sí No te van a meter En la versión española Dobla al castellano Entonces iros pensando eso Hay que tener en cuenta Luego hay otro problema Que también afectaría Al propio Metal Gear Solid Si finalmente está a la lista Que yo creo que Entre pitos y flautas Al final no va a estar Por estos problemas Y es el mando La consola se ha presentado Con los mandos originales Con los que salió Los normales Esto que parece un hueso Como el de Super Nintendo Pero con cuernos Que sí Que es lógico Porque la consola Se lanzó así Es el primer modelo De la consola El que pone Power y Open En los botones En vez de tener simbolillos Como los posteriores Y esos son los mandos Que traía Sí Es muy lógico Y todo lo que tú quieras Y a mí me parece muy bien Y por respetar La La Lanzamiento original Que además sale En la misma fecha Y todo Todo muy bonito Pero hay que ser práctico Hay que ser práctico No puedes sacarme La consola sin DualShock Que lo suyo Hubiera sido Que hubiera traído Un mando normal Ya que trae dos mandos Y otro un DualShock Eso te hubiera estado bien Podrían haberlo hecho Perfectamente Lo que no puede ser Es que A ver En juegos Pues mira Si te meten al Resident 1 El Resident 1 Se juega mejor con cruceta Ahí no hay ningún problema Te meten uno de lucha Al teque Los de lucha Siempre se juegan mejor Con cruceta No vas a echarle menos En el analógico Pero en juegos de coches Si te meten al Medievil ¿Medievil con cruceta? No dijo no Si ya con el analógico Hay partes que cuesta Solo digo una cosa Apecate Es un juego Es un juego Muy querido Que se pide muchísimo De hecho cuando se ha anunciado esto Que así todo el mundo Es el Epic Cape El Epic Cape El Epic Cape Solo es compatible con el DualShock No puedes jugar con cruceta Directamente No arranca De hecho lo sacaron Con esa cosa De Es que es el primer juego Diseñado para el DualShock Y tal Era una estrategia de venta En su momento No vas a tener El Epic Cape Por eso a partir de cierto momento La propia consola Ya venía con DualShock De serie La PS1 viene con DualShock De serie Entonces No es que a mi Yo nunca me he apañado Con los analógicos De la Play Y me parece muy bien Que tenga Solo los botones Vamos a ver Si el mando es exactamente el mismo El mismo Solo que con o sin analógicos ¿A ti en qué te afecta? Si no quieres analógicos No los uses Lo dejas apagado Y utilizas los botones Que la disposición Es exactamente la misma La forma del mando Es la misma Y ya está Pero si no Metal Gear Solid Sin analógico Y sin vibración Y en inglés ¿De verdad queréis Que os metan El Metal Gear Solid ahí? Vosotros sabréis Yo Personalmente No querría jugar Metal Gear Solid así Habiendo otras opciones Pero bueno Que sí Que se puede solucionar Y dices Bueno Es que puedes sacarte Luego el DualShock Aparte Si te lo haces No va a ser barato No va a ser barato Ya os lo digo yo Yo la opción más lógica Que veo Para solucionar eso Porque si os fijáis Los mandos se conectan Está simulando El puerto de la consola original Pero se conectan Por un USB Lo que lleva la consola adelante Son dos USBs Lo que veo más lógico Para solucionar eso Es que sea compatible Con DualShock 3 Incluso DualShock 4 Tú coges el mando De la Play 3 O de la Play 4 Conectas el cable Con el que la cargas Se lo metes a la consola Y ya está Ya tienes DualShock Ah, es que así Entonces se me arruina La infancia Porque usas el mando De la Play 3 En la Play 1 Pues tío ¿Qué quieres que te diga? Que además Por parte de Sony Sería una buena maniobra Porque así venderían mandos Venderían DualShock 3 Y 4 Que mira Te pueden hacer Una edición Del DualShock 3 No sé si lo harán A estas alturas Pero te la podrían hacer Con el color gris De la Play 1 Podría hacerse Además Los analógicos Del DualShock 3 Ya han tenido Una evolución Y son mejores Que los de la Play 1 Original Yo cuando juego Hombre Suelo utilizar El mando original Cuando juego A la Play 1 Pero Si tengo que usar Muchos los analógicos Normalmente me meto El de la Play 2 Que es compatible Tú el DualShock 2 Lo puedes conectar A la Play 1 Y usarlo igual Porque los analógicos Ya son un poco mejores Y cuando juegas A juegos de Play 1 En la Play 3 Con el DualShock 3 Se nota Se nota que los analógicos Fueron evolucionando Y mejorando Es normal Es que la tecnología Acaba de sacar De hecho es lógico Exactamente Que la consola saliese sin ellos Y luego lo sacasen Porque digamos Que eso fue lo invento posterior Cuando salió PlayStation 1 No estaba No es que no existiese Existía Pero no estaban implementadas En las consolas Era algo súper raro De los arcades De algún modelo raro De mando Una cosa así Que no era un estándar Y luego se puso de moda Lo puso de moda Nintendo 64 Lo puso de moda El mando analógico De Saturn Y por supuesto PlayStation también Salió con eso Porque era lo que se llevaba Se llevaba Salió en esta generación A mitad de generación Salieron las vibraciones Y los mandos analógicos Se pusieron de moda Y todas las consolas Lo sacaron Fue así Fue así Fue en mitad de la generación Que ya no es que sea una moda Es que en algunos juegos Son muy necesarios Que era un avance Realmente Era muy necesario No es que como a mí No me gustan los juegos de coche Bueno pues no te gustarán a ti Pero si hay gente A la que le gusta Y tener Juegos sin analógicos Y en su día Estaban también Muy de moda Su día Fueron un pelotazo Los juegos de coche Era uno de los géneros Mayoritarios Que no No se puede sacar así O sea Se va a sacar así No es que es por Respetar la nostalgia De lo que sea y tal Pues yo que quieres que te diga Eso depende de lo que tú la quieras Si la quieres para tener A la estantería Pues querrás que traiga Los mandos originales Si la quieres para jugar Supongo que cuantas más funciones Traiga y opciones Mejor Pero bueno Eso ya Cada uno con sus cosas Pero vamos Que el tema de los mandos Que también me ha venido Alguno diciendo Claro es que la consola original No traía Dualshock Claro Y tampoco traía HDMI Tampoco era así de pequeña Y no te traía 20 juegos preinstalados Pero eso no te molesta ¿A que no? Y si hubiera traído Dualshock Seguro que no hubieras dicho nada No y es que no los que traía Pues seguro que no lo habrías dicho Es que es buscar la excusa Y el defender Pues para que no Haya de que quejarse Las cosas como son Si quieres que sea como la original Ahí está la original La tienes con tus mandos normales Con su salida de vídeo normal Que por cierto El primer modelo Ni siquiera venía con salida de RGB Venía con un RCA El primer modelo de Playstation Esa que pone Power y Open Traía una salida de RCA De esas de colores Rojo, amarillo y blanco No traía la salida de vídeo Para ponerle RGB Tenías que convertirla con un RCA Que da peor calidad de imagen ¿Quieres que salga así? ¿Quieres que la Playstation Classic salga así? No, es que tiene que ser fiel a la original ¿Eh? Es que tiene que ser fiel a la original Bueno, pues si también Si lo quieres para los mandos También para eso Y sin juegos ¿Eh? Y que lea discos originales ¿Por qué no? A mí eso me mata mucho El tema de no poder meter juegos originales De la consola Si a mí esta me lo hubieran sacado Con compatibilidad con discos Originales La habría visto más interesante Bastante más interesante También hay quien dice Bueno, a lo mejor te deja conectarte a la Store Y bajarte juegos de ahí Yo creo que no No, ya han dicho que no va a tener conexión a internet Mira, pues mejor me lo ponéis Pero vamos Yo no le veía lógica a eso Porque eso requiere que la consola tenga Un hardware para conectarse a internet Que no es barato Y luego tener que darle un soporte En la Store Para que tú puedas entrar con la consola Y bajarte los juegos Cosa que tampoco es barata Y recordemos que hoy en día Sony No tiene juegos de Play 1 para Play 4 ¿Vale? Tendría que haber tenido su propia Store Sus propias cosas Y entonces la consola tuviera costado 100€ Tuviera costado 200€ ¿Vale? Hay que entender estas cosas Y si encima ya me dices tú Que han confirmado que no va a haber Conexión a internet Mejor me lo pones Esos 20 juegos Nos vamos a tener que conformar con ellos Que sí Que el día 1 Llegará alguno Abrirá Ay, pues esto se puede Hackear así Y meterle los juegos que te dé la gana Como hicieron con la NES Mini O la Super NES Mini Pero entonces Eso es otra cosa interesante Sobre NES Mini Y Super Nintendo Mini Tanto la NES Mini Como la Super Nintendo Mini Como las Mega Drive De esta O la Raspberry Pi Meter juegos de Playstation Es mucho más complicado Que meter juegos de estas consolas Por el espacio Por cómo está montado La que tienes que liar Se puede meter la NES Mini Y la Super Nintendo Mini Juegos de Play Se puede Pero la que tienes que liar Es mucho más complejo Que para meterle juegos de Mega Drive De Super Nintendo Es que no es lo mismo Lo que sea Claro, tú ten en cuenta Por eso es un poco más interesante Este cacharro Porque este cacharro Ya vendrá de ser preparado Para que sea más sencillo Es que lo más probable Es que vamos a poner Que los 20 juegos en total Ocupen Yo qué sé Me lo voy a inventar 20 GB No van a ser 20 GB Van a ser menos Pero yo qué sé Como algunos son varios discos Tal, lo que sea Venga, me lo invento 20 GB La consola llevará dentro Una memoria De 20 GB No, solo entra de más Que me lo estoy inventando Que no son cifras exactas Serán a lo mejor 15 GB Más lo que ocupe El sistema operativo Lo que sea y tal Eso tiene un coste No estamos hablando De ROMs De NES O de Super Nintendo Que puedes coger y decir Mira, cuánto van a ocupar Los 20 juegos de la consola Pues mira Son 100 MB Pues métele una memoria De 1 GB Porque le sale más barato Meterla con eso Entonces claro Tienes ahí espacio Para aburrir Para meter más juegos Y más emuladores Y cosas Aquí a lo mejor Va más bien justo Eso 20 juegos Lleva la memoria Para que quepan justo esos Y ya está A lo mejor no tienes espacio Para meter muchos más Y los juegos de Play Ocupan espacio O sea que Lo mismo llega La vas a abrir Te vas a decir Voy a meter Todo el catálogo De Play 1 aquí Ostras Si no caben más juegos Tengo que andar Metiéndole ya Una memoria De más capacidad Ya invertir Más dinero Y tal Y en esencia Es complicarse Para hacer cosas Que ya puedes hacer Hoy en día Que es la alternativa Las alternativas Que dábamos Que no os vamos a dar El coñazo Con la Raspberry Pi Ni siquiera Con los emuladores Que hoy en día Puedes coger El EPSX este Y emularlo donde sea Vale Muy bien No vamos a dar El coñazo Con esas cosas Porque Técnicamente Son ilegales El emulador No es ilegal Pero el bajarse Los juegos Por ahí Eso ya hablamos En otros videos Pero bueno Eso ya hablamos Largo y tendido Porque eso tiene su miga Pero dices No, no Es que yo quiero Darle mi dinero a Sony Me parece estupendísimo Es cojonudo Es lo que siempre Apoyamos nosotros aquí Pero con NES Mini Con Super NES Mini Os dijimos lo mismo O incluso con Con Mega Drive Si quieres darle tu dinero A la compañía Tienes esos mismos juegos Descargables Te vas a la consola virtual Tienes los mismos juegos De NES O casi los mismos Los mismos de Super O casi los mismos Porque el Star Force 2 No estaba Los puedes comprar ahí Y bajártelos No, pero es que así Sale más caro No dices que le quieres Dar el dinero a la compañía Pues entonces ¿Qué más te da? No, claro Pero es que A ver ¿Quieres pagar por los juegos O no quieres pagar? Claro, quiero pagar Pero quiero pagar poquito Es un poco No sé Yo hay una cosa Dices, vale Es que lo quiero pagar Pero no tanto O sea, quiero apoyar A la compañía Pero no tanto Hombre, no todo el mundo Puede gastarse ese dinero Sí Sí, yo lo entiendo Que por cierto Las Tore Los juegos que te traigan Pues tampoco Van a ser mucho más Que esos 100 euros ¿Eh? Pero es que Es que Es la cuestión de ¿Quiero darle dinero O no quiero darle dinero A la compañía? Bueno, pues tienes opciones Tienes opciones Que lo que quieres Es comprar el cacharro Para tener los juegos Ahí directamente Bueno Eso ya depende De cada uno Pero yo puesto A comprar Cosas legales Y darle dinero A la compañía Pues sí Tengo que pagar Un poco más Que tampoco va a ser Mucha mala diferencia Estamos hablando De 100 euros ¿Vale? Los juegos de Play 1 Las Tore No suelen pasar De 5 euros A no ser que sean Varios discos Y luego muchas veces Se han estado en oferta ¿Eh? O sea que Lo mismo no te llegan Ni a 100 euros Los 20 juegos que traen Que esa es Para mí La mayor alternativa Que tienes A la Playstation Classic Porque dices Es que por 100 euros Te compras hoy en día Una Play 3 Tú hoy en día Incluso nueva Te la pueden vender Ya en algunos sitios Por 100 euros Y si no Creo que 120 Es su precio oficial Actualmente Me parece Es que No recuerdo Pero hay ahí No es que quiero juegos De Play 1 Con HDMI Play 3 lo hace ¿Eh? Y además tienes Los juegos digitales De la Store Tú puedes coger Los juegos digitales Y comprar Tienes una selección De la hostia Enorme Más de 20 juegos Mucho más de 20 juegos Que estarán estos 20 juegos Y más ¿Eh? Muchos de ellos No todos Por desgracia Ya digo por ejemplo Resident 2 y 3 Son las versiones americanas Pero muchos de ellos Son las versiones españolas Metal Gear por ejemplo Es el español Ahí lo digo ¿Eh? Tú puedes coger Y comprártelos De la Store Y jugarlos en la Play 3 Y de ahí te los puedes Pasar a la Play PSP O la PS Vita Y llevártelos por ahí En versión portátil Son exactamente Los mismos juegos Pero también Puedes coger Cualquier juego original Como estos que están aquí Y meterlo en la Play 3 Y funciona Que lo hemos dicho Millones de veces Ay no Pero es que para eso Necesitan la Play 3 retrocompatible No No El tema de la Play 3 retrocompatible Es para Play 2 Todos los modelos De Play 3 Todos los modelos De Play 3 Son retrocompatibles Con Play 1 Con discos originales De Play 1 Siempre que sean De la misma región Claro ¿Vale? A no ser que la piratees Si pirateas la Play 3 Ya le puedes meter juegos De cualquier región De Play 3 De Play 1 O incluso digitales O lo que te dé la gana Pero eso es otro tema Pero eso ya es tema De piratear Yo os estoy hablando De una opción legal Tú legalmente Puedes coger una Play 3 Europea Y meter cualquier disco Original De Play 3 Son uno Palt Pero original No la terrenita De Pringos De tu infancia No, esa no Esa no Esa no te va a entrar En todos los modelos Tanto la original Como la Slim Como la Super Slim Hombre De grandecita Pero es el modelo Más pequeño que él Todos los modelos De Play 3 Son compatibles Con Play 1 Te la van a poner Por HDMI Y puedes usar Tanto los juegos digitales De la ESO O sea, de la ESO De la Playstation Store Como los originales Los que te quedan allí Por casa Originales O los que ves por ahí En el casa Eso también lo vas a poder meter Y además Playstation 3 Aparte de las propias funciones De una Play 3 Jugar con juegos de Play 3 Ver películas Escuchar música Mil cosas más Que no vas a poder hacer Con esta Playstation Classic Tiene otras funciones Para los juegos de Play 1 Por ejemplo Reescalado No se ha dicho nada Que esta Playstation Classic Dicen que van a traer filtros Los típicos filtros De Scanlines Y tal Que lo que hacen Es que se vea peor Pero es otro tema Cosas de esas Pero El reescalado Que te hace la Play 3 No se yo Si esta consola Te lo va a meter Que el reescalado Lo que hace es Básicamente Aumentar el número De píxeles Inventarse píxeles Para que se vean mejor En teles de ahora Cosa que ya os digo Si la vas a poner Por HDMI Si la vas a poner Si tú la pones En una consola De antes Por RGB O AV O lo que sea Te va a dar igual Pues se ve Prácticamente Como en una tuba Pero si la vas a meter Por HDMI Estás metiendo Una calidad de imagen Muy superior A la del sistema original Y lo que va a hacer Es ponerte Píxel a píxel Y esos son muchos píxeles Y muy gordos Y muy cuadrados Que es lo que os pasa De que Ay es que la pongo Y se ven unos cuadrados Muy grandes Porque la estás poniendo Por HDMI Pues en la Play 3 Tú tienes el reescalado Para ayudar A suavizar eso Y se nota bastante Memory cards virtuales Que son En esta no han dicho nada De cómo van El guardado de partidas Tú no vas a poder Coger tu partida Original En su día Del Del Rift Racer Que tú hiciste la infancia Y pasar a la Playstation Classic De momento Que hayan dicho No vas a poder No creo que vayan A sacar adaptador No creo que tengan interés Ni vas a poder Sacar las partidas De la Playstation Classic Fuera A no ser que le hagas Algún tipo de hackeo Entonces sí Pero no vas a poder hacerlo De base Con la Play 3 Si puedes Tú tienes el adaptador Que hay un adaptador Oficial de Sony Para memoricar Tú coges la memoricar Tuya de la infancia Y haces Pam Se la metes a la Play 3 Y puedes transferir Tus partidas originales A la Play 3 Incluso Tú puedes jugarte Un juego Yo lo he hecho Puedes jugarte Un juego de Play 1 En la Play 3 Guardas partida Coges una memoricar Original Haces Pam Transfieres la partida De la Play 3 A la memoricar Y luego Sigues en la Play 1 Original Mira que cosa más tan chula Y puedes crear Todas las memoricar Virtuales Que quieras En la Play 3 Porque son en el disco duro Dices crear memoricar Le pones un nombre Que tú quieras Y ahí te crea Una memoricar virtual Ya sea de Play 1 O de Play 2 Mira que facilito Si no con un pendrive Puedes pasar Yo tengo copias De mis memoricar originales Las tengo copias En pendrive Y en el ordenador Y sin hacer nada De piratería De nada Simplemente con la propia Play 3 Accesorios originales Hay también adaptadores Estos ya no son oficiales Pero hay adaptadores De mandos de Play 1 Y Play 2 A Play 3 Con mandos También se incluye Volantes Joystick arcade Todas esas cosas Y puedes utilizar Accesorios originales Yo tengo ahí El joystick arcade De Play 1 Y lo uso en la Play 3 Eso con la Play Classic Yo creo que no lo vas a poder hacer ¿Eh? Multijugador Que no hemos hablado de ello En la PlayStation Classic Si te meten En el crafting racing Que ve mucha gente Pidiéndolo Y es perfectamente lógico Yo soy el primero Que os garantizo Que quiero que estuviera En el crafting racing Porque el crafting racing Es un juegazo Y tiene que estar ahí siempre La consola trae dos mandos ¿Cómo le vas a poner multita? Que sí Que a lo mejor Es compatible con un hub De varios USB Ya que todo es USB Y le puedes conectar Más mandos ahí Pero ya tendrías Que comprar mandos aparte No sé yo si eso es posible No han dicho nada de eso Es decir Ya sería inventárselo Es decir Bueno pues a lo mejor Con un hub de USB No sé De hecho creo que han dicho Que es compatible Con los cargadores De los móviles Pero No con nada más Algo de hecho me suena Que han dicho Que no va a tener compatibilidad Por USB Con nada Pues ya está Entonces no hay multijugador Me suena Crash Team Racing Para dos jugadores ¿Qué te parece? ¿No hay multita? Bueno hay mucha gente Que no ha jugado a dos jugadores En su día No puedes a poder montar Fiestas en tu casa En cambio en la Play 3 ¿Sabes lo que pasa? Que no necesitas multita La consola lo emula Tú coges cuatro DualShock Tres De Play 3 Inalámbricos Con su batería cargable Y pueden jugar cuatro personas Aquí hemos jugado Al multi Del Crash Team Racing En la Play 3 Sin lío de cables Sin multitap Y sin absolutamente nada No os hacéis idea De lo que mejora el asunto El lío de cables Del que se te montaba En el Crash Team Racing Cuando jugaban más de dos personas En Play 3 no existe Coges cuatro DualShock Los conectas a la consola Su cable, su batería Sin su cable Sin su batería Y a jugar Y tienes tus analógicos Tienes todo Sin ningún problema Yo sinceramente Viendo eso Viendo que En una Playstation 3 Que hoy en día La puedes conseguir Por lo que va a costar Esta Playstation Classic Incluso menos Seguro que alguno Lo está viendo Diciendo Si yo me pillé Una Playstation 3 Por 50 pavos Y es de la propia Sony Es una alternativa De la propia Sony Que incluso todavía La puedes comprar nueva En las tiendas Yo creo que es mucho mejor ¿No? Pienso Bueno pues Esa es una opción Que tienes Luego vamos a hablar De otra opción más Porque es una de las cosas Que vamos a tratar hoy Pero hay todavía Más opciones Y más cosas interesantes Sobre esta consola Más cosas Lo que habíamos hablado Antes El catálogo de juegos Hay algunos juegos De los que te han dicho Que van a incluir Que si te los compras Originales Para jugar En la Playstation 3 O en tu Playstation Tal Si no los tienes Antes Hombre Puestan un dinerito Como en Final Fantasy 7 Que están en las stores Si vale Las stores Más baratas Pero si quieres El disco físico Vas tú Las cosas como son Y La Playstation Esta puede ser Una forma de decir Mira Con los 100 euros Que cuesta Pues Tengo este juego Tengo este juego Tengo este juego Que normalmente Me costaría mucho más dinero Tenerlo De una manera Cómoda Versión americana Bueno pero De forma cómoda Lo tienes ahí Es una de las razones Por las que puede ser Interesante tenerla Otra razón interesante Para tenerla Pues Por ejemplo Una persona como yo Que en su día No disfrutó De Playstation Y por tanto No conoce mucho Su catálogo A ver Yo si conozco un poco más El catálogo Por ti Pero si no te hubiese conocido A lo mejor al sacarlo Hubiera dicho Mira Pues Lo mismo Me la pillo Porque es una manera fácil De conocer Una selección de juegos Que ya Están precurados O sea Ya están seleccionados Y que sé que van a ser buenos Y puedo disfrutarlo De una manera fácil Pero aquí Es una opción también Aquí es una opción De decir No para la gente Que no tuvo en su día Y la quiera conocer Para esa gente Os digo que hay opciones mejores Esta misma de la Play 3 Que os estaba diciendo Pero ahí te tienes que curar Tú los juegos Tienes que elegirlos tú Tienes Que eso es lo divertido Coño Ya coño Que no trae todo majadito Exactamente Es que imagínate Que no conoces nada Nada más que Que era una consola Que salió en su día Y ya está Y no sabes Cuáles juegos son buenos Cuáles juegos no son buenos Y dices Bueno pues ya tengo esto Y a partir de aquí Ya investigo yo Si empezar de cero Es un poco más complicado Te buscas uno De los 100.400 millones de vídeos Que hay en Youtube De los 20 mejores juegos De Playstation Y haces la selección A partir de ahí Dices mira Este, este y este Se repiten siempre Pues ya lo tienes Si es que no sé O sea Es un modo muy vago Si las cosas Lo que mola de esto Yo os lo digo Por experiencia propia Lo que mola de esto Es investigar Ir encontrando tú mismo Los juegos Y no limitarte Solo a 20 juegos Es lo que os dije Con la NES Mini Con la Super NES Mini O con la Mega Drive Mini Bueno la Mega Drive Mini La Flashback Tenía ranura de cartuchos La que van a sacar ahora No va a tener ranura Pero bueno Limitar el catálogo De consolas como esas Que tienen cientos Y cientos Y cientos De juegos De juegos A solo 20 Es que no Solo 20 No No Es que es Una gota de agua En el océano No puede ser No es que son los 20 mejores Porque tú lo digas Yo conozco juegos Que son mejores Que son 20 Y no pocos Hombre El Mirwain Lo conocía de antes Pero ahora que está ahí Tengo la oportunidad De jugarlo de manera cómoda Y me llama mucho Si me parece muy bien También Las bandas sonoras De Tommy Tallarico Que Tommy Tallarico Me encanta Me parece estupendo También lo tienes en la Store Y tú que eres de portátil Te lo podrías haber bajado A la PSP O a la Vita Si pero hasta que no lo han puesto ahí No me ha llamado la atención Porque sabía que existía Y que la música era de Tallarico Y tal Y siempre lo tenía como Ah mira un día le echaron un ojo Y ahora que está ahí es como Voy a echarle el ojo Eso ya es problema tuyo Hay mucha gente que le pasa Las cosas como son Y gastarte 100 pavos Para Ah y me he dado cuenta De que ese juego existe Bueno No sé Haya cada uno con sus cosas Insisto El Wail Arms Está en las Tores Por 5 euritos Y puede bajarlo a la Play 3 A la PSP O a la PSP Otra cosa Y a mi esto es lo que si me fastidia A mi esto si me molesta Porque hasta ahora Pues bueno Cada opos es una opción Una alternativa Lo que sea y tal Pero esto que voy a comentar ahora Si me cabrea Que lo que estoy diciendo antes No es odio hacia la Playstation Classic Que muchas veces se malinterpreta Las cosas que decimos en los vídeos No odiamos ni la NES Mini Ni la Super Nintendo Mini Ni la Mega Drive Mini Ni estamos odiando La Mega La Playstation Classic Solo estamos diciendo Porque a nosotros no nos interesa O porque pensamos Que hay opciones mejores Vale Esto que voy a decir ahora Si me cabrea Hasta ahora no Hasta ahora son alternativas O estamos diciendo Que si de que la quieres pillar Estupendo Por eso yo además digo Opciones por las que está bien pillárselas Para que haya las dos cosas Pero esto que voy a decir ahora Si me deja Si me cabrea Y son dos cosas Primero lo del señor James Ryan Que ya hemos hablado Ya hemos hablado de aquí Más de una vez De este tipo Que es el El mandamás de marketing de Sony ¿Sigue estando ahí? Investígalo si quieres Pero me da igual Que siga estando o no estando La cosa es que hace Cuando salió el Gran Turismo Sport Fue Cuando estaban presentando Por el Gran Turismo Sport O sea Araño y Pico No llega No sé si llega A dos años Además lo habréis visto Por ahí Porque Arrulao No es cosa mía Dicen No es que tú le tienes Manía a James Ryan No yo no le tengo manía Es que concretamente En este caso Y más gente se acuerda De ello Que no se nos ha olvidado Este señor En una presentación De Gran Turismo Sport Se habían llevado juegos De la saga Gran Turismo En plan de homenaje histórico De Play 1 De Play 2 De Play 3 Y le preguntaron Me preguntan mucho Por la retrocompatibilidad Pero viendo estos juegos aquí Yo no entiendo Como alguien podría Querer jugar con eso Insisto Estaban Ya no que te diga Los de Play 1 Envejecido mal Estaban los de Play 2 Play 3 O sea estaba toda la evolución De la saga Gran Turismo No sé como que podría Alguien querer jugar Con eso tan viejo Eso lo soltó así De Bellón Y habrá quien esté de acuerdo No esté de acuerdo Pero deja clara La actitud de Sony De decir No es que eso Está viejo ¿Quién va a querer jugar con eso? Soltarlo así Con ese desdén ¿De quién querría jugar algo así? A mí me pareció un insulto A todos los que seguimos Jugando con estas cosas Y A los que entendemos Los que no somos Del envejecido mal Y entendemos Cómo son estas cosas Y cómo han pasado Me parece un insulto A la historia de Sony Y el retro en general Aquello me sentó Como una patada Yo lo de eso Lo metería como un insulto Al videojuego en general Porque el videojuego No es un showcase De gráficos De espectacularidad técnica El videojuego Es mucho más Es mucho más que eso Y se mide mucho más Que lo bonito O lo feo que sea La del juego Es como decir ¿Yo para qué voy a ver Ciudadano Cave? Si eso es tan blanco y negro Si eso ¿Para qué quiere ver eso? Si no hay CG Si no hay CG Si no salen explosiones Bueno pues Es lo que os estoy diciendo Aquello a mí ¿Ahora este? A mí a mucha gente Nos sentó como una pata a los dientes Y encima es que lo peor Es que lo peor es que te lo daba Como excusa Para que Sony No se preocupase De la retrocompatibilidad ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde está Jim Ryan ahora? ¿Debajo de qué piedras ha escondido? Este o no esté en Sony Me da igual ¿Dónde está ahora? ¿Ahora no pasa nada? ¿Ahora sí 100 pavos Por una Play 1 Con un montón de juegos? Ahora sí Por supuesto Eso es una cosa Que me cabrea Y lo segundo Que me cabrea Es que Si nos quedaba Alguna mínima esperanza De ver juegos De Play 1 En Play 4 Ya sea retrocompatible Directamente Metiendo los discos Pues igual que la Play 3 O por la historia O lo que sea Se fumó Porque ya con esto Y es que encima No solo va a afectar A Play 4 Sino que probablemente También afecta a Play 5 ¿Para qué vamos a hacer Play 5 retrocompatible Con Play 1 Play 2 O lo que sea Si sacamos un cacharrito Así por 100 euros Y la gente se vuelve loca Por ello Mañana llega Sony Y dice Mirad la Playstation 2 Mini Y antes de que terminen La frase Ya hay gente Echando la puerta abajo En plan película De esta En plan Frankenstein Con antorchas ¡Date la consola! ¡Quiero la Play 2 De mi infancia! Seguro Eso es así En Sony lo saben Y acabará viendo Playstation 2 Mini Pero automáticamente Para meterte eso Te van a quitar La retrocompatibilidad De las consolas actuales ¿Para qué van a invertir En meter retrocompatibilidad Gratuita? Por ejemplo Como hace Microsoft Si te pueden vender Una consola Que lo haga Aparte Por un pastitar Cuando se denuncia La Playstation 5 Y son innoble De retrocompatibilidad Y le vayan a preguntar Oye ¿Y esta va a ser Retrocompatible? Ah no ¿Para qué? ¿Quién va a querer jugar eso? ¿Y luego qué pasa? ¿Eh? No Si te pueden sacar La Play 1 Mini La Play 2 Mini La Play 3 Mini La Play 4 Mini La PSP Mini La PSP Vita Mini ¿Para qué va a ser compatible con ellos? La PSP Vita Ha anunciado Sony también Que ya no van a sacar Más portátiles Sí A ver Era evidente Pero coño La Vita mola un montón Eso es como si me dices Que Nintendo ha anunciado Que esta va a sacar Más juegos de Mario Ya Pero que coño ¿Por qué? Que no A mí me encanta la Vita Me gustó mucho la PSP también Y eran buenas consolas Yo no entiendo A ver si entiendo Que la competencia de Nintendo En el mercado portátil Es muy gorda Pero no estaban tan mal No vendieron tan mal tampoco Bueno Lo de Vita da para 4 vídeos O sea que No te salgas del tema No te salgas del tema Porque eso es otra cuestión Estas dos cosas particularmente Me han sentado mal Porque directamente Están aniquilando La opción de la retrocompatibilidad Ahora por ejemplo Están diciendo Que el Playstation Now este Te va a dejar bajarte los juegos Ya no va a tener que estar conectado Permanentemente Ya no va a ir en plan nube Bueno Dice que para los juegos de Play 2 Supongo que será para los 4 juegos de Play 2 Que hay en la Store de Play 4 No sé si pretenderán meter más A partir de ahí No lo sé Pero vamos El tema de retrocompatibilidad Todos sabemos Lo que ha hecho Sony con ello Yo creo que las declaraciones De Jim Ryan Lo dejaban bien clarito Y esto ya es definitivamente La losa sobre el tema Playstation 4 Va a ser la primera consola De sobremesa de Sony Que no vaya con juegos De Play 1 originales Play 2 iba con juegos Originales de Play 1 Play 3 iba con juegos Originales de Play 1 Que Sony lo mantuvo Conteniendo los juegos En la Store Que podían haber dicho ¿Qué? No, comprarlos en la Store Comprarlos otra vez No Mantuvieron la retrocompatibilidad Tú podías coger Tu juego original de Play 1 Y meterlo en la Play 3 Eso lo mantuvieron Como está haciendo ahora aquí Fox ¿Por qué? Por respecto Mantuvieron un emulador Por respecto a la consola original A la que les puso Donde están Y a mí con Play 4 Que me dicen No me lo hacen retrocompatible Con Play 2 o Play 3 Por cuestiones técnicas Lo que sea Bueno Pero por lo menos Con la 1 Por respecto a la consola original Y no lo han hecho Y ya no lo van a hacer Ya esto es el clavo Del ataúd Que faltaba para eso Y eso no me parece bonito Y me parece una actitud Bastante hipócrita Después de las cosas Que hemos tenido que aguantar De estas declaraciones Y tal Durante años En contra de los juegos retro Y ahora pues encima Cerrándote las puertas Ya no solo en Play 4 Sino probablemente También en Play 5 ¿Por qué no es retrocompatible Con juegos de Play 4? Ah no Es que estamos sacando La Play 4 mini De tu infancia Que no No está bien ¿Vale? Estas dos cosas Sí me han fastidiado Y realmente Lo único que me fastidia Lo demás Pues me da igual Ok Yo solo quería dejar bien claro Que las cosas Que estamos dando ahora Son alternativas O opiniones nuestras O lo que sea O cualquier cosa Pero estas dos cosas Sí me han fastidiado Y no soy el único Precisamente Más cosas Cosas buenas Hombre por supuesto ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué? Juego barato Juego fácil Ah y tuve la Playstation En la infancia No he vuelto a tocar Una consola en su vida La vez en la tienda Ah y la Play de mi infancia Yo creo que ese es El público objetivo Igual que de todas Las consolitas mini Realmente Yo ahí hay una cosa Que no entiendo Y lo dije con la NES mini Lo dije con la Super NES mini Lo digo con lo que sea Con la Mega NES mini Con lo que os dé la gana ¿Vale? No es que claro La consola original Es que para tenerla ahí Haciendo bonito ¿Vale? Pues para eso También puedes usar La consola original Aunque pueda Y espérate Déjame terminar Ahora te lo dices Que no se te olvide Guárdatelo aquí En el backup En la Memory Card Y luego lo dices Porque luego dices Se me ha olvidado Porque no sé qué Voy a terminar Dices bueno Vale Es que si es una consola Como NES Que hoy en día Ya no sea tan fácil De encontrar O Neo Geo Ponte a buscar una Neo Geo Lo entiendo Pero Play 1 Play 1 Ya En serio Esta PS1 Que tengo aquí Esta misma Me costó 10 euros Con dos mandos Y memórica Y todos los cables Y todo Hace ya años Esta PS1 Él le ha dicho Hace ya años Hace ya años De hecho a mi hermano A mi hermano Le gustan mucho Las consolas de Sony Y Él empezó con la Play 2 Más joven que yo O sea la de Sony Bueno la Play 1 La tuvo por mí también Pero vamos La primera suya Fue la Play 2 Play 2 Play 3 PSP PSV Se ha ido pillando todas Y tenía la pinita esa De no haber tenido Su propia Play 1 Pues hace unos años Hace dos años así Se compró una Play 1 Por 8 euros Para tenerla Porque para jugar La Play 1 Ya tenía la Play 2 O la Play 3 Y de hecho tenía Juegos de Play 1 Pero para Porque le hacía ilusión Tener la consola La Play 1 Como muchos de los que Estáis diciendo ahora De que queréis esta 8 euros En un mercadillo ¿Vale? Por 10 euros O menos Puedes comprar La consola original Que no me estás No puedes hacer eso Con NES O con Super NES Incluso con Mega Drive No puedes hacer eso Pero con Play 1 Sí Que es una consola Que le das una patada A una piedra Y salen 5 Y más aquí Con el éxito que tuvo Y si la quieres Más pequeñita Si esto se te hace Muy grande No sé por qué Pero se te hace Muy grande Tienes la PS1 Que a la PS1 Incluso le puedes comprar Pantalla Poner una pantalla Atrás Y va con discos Originales Y con no originales Bueno si Eso es otra cuestión Si se mete chip Que en su día Bueno Muchas veces De las compras Si suelen venir Ya con el puesto En su día Era algo Que el 90% De las consolas Lo tenían Y si hoy te compras Una de segunda mano Es muy fácil Que te toque una chip Eso es así Lo raro además Es que no lo esté Si De hecho Está más valorado En el mercado Que no lo esté Que no lo esté Porque no está tocado Pero bueno Aparte que Claro El que ha tenido chip Ha tenido tralla Y está más cascada Pero Por eso se buscan más Las que no tienen Pues es lo que te digo Si además Si la quieres para tenerla Y haciendo bonito Más bonito que la original Mira que bonita ¿Mola o no mola? Que por cierto Esta no la tenemos Haciendo bonito Esta es la de tralla Esta es la de tralla La que usamos para jugar La mía de toda la vida Está ahí guardada Y esta es la que usamos Para jugar Por eso está aquí puesta Con sus cables Y todo esto Todas estas consolas Que veis aquí detrás Y muchas más Por ahí que no veis Están conectadas Con su cable y tal Para hacer yo Pam pam Y ponerme a jugar A la que me apetezca En cualquier momento Bueno podéis hacerlo Yo ya os lo digo ¿Quieres conocer Play 1? Tienes opciones Mucho mejores ¿No tienes Play 1? ¿No tienes Play 3? Por lo que te va a costar La PS Classic esta Te compras una Play 3 Y tienes Play 1 Con muchas más funciones Que ahí las está contando todas Tienes Play 3 Tienes el catálogo De Play 3 Puedes ver Blu-Rays Puedes ver DVD Puedes escuchar música Puedes hacer lo que te dé la gana Puedes meter en internet Incluso Puedes hacer mil historias Que no Es que a mi me gusta la consola Porque es muy bonita Muy cuca Para tenerla ahí Te vas a un casco vertes O incluso en Wallapop O en Ebay O en mil sitios Si es que Ya digo Vas por la calle Hablando de Wallapop Y eso Ya no trabaja en Gobi Así que si seguía ahí Gobi Por mí no O sea Si os interesa el producto y eso Vale Pero que no Por mí Ya no hace falta Bueno pues a lo que iba Que Play 1 Es una consola muy fácil De conseguir Muy 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 fácil De conseguir Y si la queréis Te va a tenerla Es lo que hizo mi hermano Hace unos años Le hacía ilusión Yo lo comprendo Me hace ilusión Tener la mía propia Porque me gusta mucho La de Sony La Play 1 Nunca ha tenido la mía propia Siempre ha tenido que jugar Con la tuya Digo pues mira tío Por 8 pavos la tienes Y se la compró Mi hermano no es de retro Mi hermano no compra cosas retro No es de retro Y se compró una Play 1 Por 8 euros Bueno que Será por alternativas Lo que iba a decir antes Que me dijiste que me lo guardaste Si ahora es el guardaste Ahora ya está Carga la partida Que hoy en día Ya no valen 10 euros ¿Por qué? Te buscabas en Wallapos Y tal Y en Ebay Y tal Y el precio normal De una Play Y de estas Ahora es sobre 40 Pues no sé Yo he visto todavía En Casconvertes Y cosas de esas Bien baratas Si tienes suerte De encontrarla en Casconvertes Es que ten en cuenta Que ha pasado tiempo Desde que tú te compraste Aquella Me ha pasado fácilmente 5 años Yo no me Creo que hayan subido Tanto sinceramente Lo siento Es una cosa tan popular Si muy popular Pero las unidades Van desapareciendo Como todo Y cuanto más tiempo pase Más caro es Eso es así Aún así Sigue siendo mucho más barata Que la Playstation Clases Mini Esas cosas como son Si No desde luego Mira a mi me hace gracia Porque hace unos Hace unos años Salieron unas carteras De Play 1 Que era una cartera Para llevar el dinero Y cosas Incluso había Creo que también Una libreta Puede ser Si Sacaron libreta De Satu De Game Gear Y de Playstation Había libreta Aparte de la cartera Bueno la cartera Todavía tiene Su utilidad Y unos llaveritos Pero hoy en día Una libreta Hoy en día Para apuntar Si no se está olvidando Escribir a mano Pero bueno El llavero El llavero El llavero Creo que eran 10 euros lo que costaba No No me acuerdo Había unos llaveritos Que venían con una Play 1 Así chiquitita Muy mona También había de Mega Drive De Play 2 De Master System De Master System También había Bueno el caso es que Yo veía esas cosas Yo con la libreta De la Play 1 en la mano La libreta costaba No era barata La cartera eran 20 pagazos Que luego te la estuvieron Regalando con el Plus Y no se que Y la libreta No se si eran 10 o así Y la gente Pues se la llevaba Y mi infancia Y mi infancia Y muchos le preguntaban Y dicen Pero bueno ¿Tendrás la consola original? Ah no La mía se rompió O la vendí O lo que sea y tal Y yo me quedaba así Como diciendo Te gastas 10 pavos Insisto Hace unos años Que ahora dice Es que han subido Te gastas 10 pavos En una libreta De Play 1 Y no tienes una Play 1 original Insisto Mi hermano cuando se la compró Por 8 euros Fue hace 2 años Pero no es la habitual Pues tú no sé Tú sabrás Además eran un mercadillo Y tenían pilas Pilas de ellas Podías elegir Y 8 pavos Te gastas eso Y no tienes la consola original Una libreta ¿Qué libre de utilidad Le vas a dar a una libreta? Cuando la consola original Funciona Con sus juegos Yo creo que es una cosa Que a mí me dejó muy loco Muy loco Incluso digo Es que hasta el llavero Es más caro que la consola Si te pones a buscar un poco El llavero es más caro Que la consola Y eso de No es que me gusta Tener cosas Para ponerlas ahí De decoración Que sean como la consola original Pero no la consola original Pero si es que te va a dar igual Es lo mismo La vas a poner ahí encima de un mueble Y va a ser bonito Hombre la consola original De llavero no No Eso ya Ya si os lo digo No lo hagáis No lo hagáis Porque os va a bajar los pantalones Cuando metáis la llave Va a ser Ay Mi infancia me ha bajado Las vergüenzas No hagáis esas cosas Pero Es que son cosas Que te dejan un poco Patidifuso Y decir Pero si A ver Ya tiene la consola original Vale Pero Gastarte 10 pavos En una libreta Y mi infancia Y mi no sé qué Y mi no sé cuánto Si no tiene la consola original Son cosas que a mí Me corto circuitas No comprendo Que no es que lo vea mal O bien O lo que sea Si son simplemente cosas Que no comprendo No La CPU La computadora Ahí dice No Aquí no No computable ¿Algo más? Bueno ¿Qué quede por decir? A esos juegos que faltan Sí Se han enseñado 5 Van a ser 20 Habrá que ver cuáles son los otros 15 El tema de las licencias Me está pareciendo un poco raro El tema de las licencias Eso hay que tratar Es importante Porque hemos dicho antes Los juegos que se podrán Que se van a quedar fuera Sí o sí Por falta de Duasoc O que probablemente Se queden fuera Por falta de Duasoc Ve mucha gente pedir El Gran Turismo O los Gran Turismo Concretamente el primero Que ya de momento Ese juego sin Duasoc Ya lo digo yo que no Además que se promocionaba El juego para el Duasoc O el tema de violaciones Analógicos y tal Pero Gran Turismo No puede estar Por otras razones Y es lo que estás comentando tú Las licencias ¿Qué pasa con las licencias? Que las licencias hay que pagarlas Las licencias hay que pagarlas Y bueno Ve tú primero con lo de Gran Turismo Pero va más allá No, sí Gran Turismo Gran Turismo es un ejemplo Digamos a lo bestia ¿Vale? ¿Por qué no están los Gran Turismo En las Tores? Ve mucha gente decirlo ahí ¿Por qué no están los Gran Turismo En las Tores? De Play 1 y de Play 2 ¿Por qué? Si molaría Venderían un montón Y por qué Si son de la propia Sony Eso es interesante también Mira, yo no No doy nunca 100% de algo O sea, no os digo Mira, esto 100% Os garantizo que va a ser así ¿Vale? Yo no os garantizo 100% Que no vaya a estar Gran Turismo En la Play 1 Porque vete tú a saber Lo mismo hacen Yo que sé Pero 99,9% Yo os garantizo Que no va a estar Porque no estamos hablando Ya de una licencia Por ejemplo El Tekken 3 Tenía un problema De licencias Con un personaje Y lo han metido Un personaje Gran Turismo Tiene cientos De coches Reales Cada una de las licencias De esos coches reales Hay que pagarla Tú no puedes coger Y poner 100 coches de Nissan Y no pagarle un duro a Nissan Porque dice Nissan ¿Eh? Oye, ¿y esto? Estos coches se parecen muchos a los míos ¿Eh? ¿Dónde vas tú con esto? No me has pagado un duro ¿Ok? Pasa con OutRun Que han tenido que modificar El juego original Para cambiar el Ferrari Testarosa Que ni siquiera era realmente Un Ferrari Testarosa Sino que se parecía mucho Evidentemente estaba basado en él Pero para que Ferrari No les demandara Y es un Coche Un actualismo Que tiene cientos Y cientos De coches ¿Tú te crees que lo van a poder poner ahí Sin pagar esas licencias? ¿Y os hacéis idea Del dineral? Dineral Que supondría pagar otra vez Todas esas licencias A todos los coches Y todas las marcas Porque ya no son solo coches Sino marcas de De aceites De neumáticos De lo que sea y tal Todo lo que salga en el Gran Turismo Es el logo Pixelado Que salía en una valla de fondo De Castrol Tú tienes que ir a Castrol Y pagarle la licencia Que sí Que algunas de ellas Ya las estarán pagando Por el propio Gran Turismo Por lo que sea Pero te va a dar igual Porque es otro juego Y no puedes llegar a estos Y decir Ah no Que ya te pagamos a estos En su día No Las licencias Hay que pagarlas otra vez Cuando tienes que volverlo a sacar Ya os digo yo Que Gran Turismo No Y encima Sin Duasoc Luego el tema De las licencias En general En general Esto es un caso A lo bestia Gran Turismo Es un juego Que está preñado de licencias Pero Las licencias de los juegos En general No de las cosas Que salen en los juegos ¿Por qué Por ejemplo En la NES Mini En la Super Nintendo Mini O en la Mega Drive Mini Solo ponen juegos De Nintendo De Sega Por las licencias Porque a Nintendo A Sega No le interesa Gastarse un dinero de más En pagarle la licencia A Capcom O pagarle la licencia A Konami Ejemplo rápido ¿Por qué no viene El Street Fighter En el Mega Drive Classics? Porque tienes que pagar A Capcom Exactamente Que ojo Dirán Pero si en la Super Nintendo Mini Está el Street Fighter Y tal Porque Nintendo Ha pagado a Capcom Para ponerlo Y si está el Resident Evil 2 En la Playstation Classic Es porque Sony Le ha pagado a Capcom Final Fantasy Ha tenido que pagar Tekken Ha tenido que pagar Todos esos juegos Que te están metiendo ahí Que son de third parties Ha tenido que pagar Y tener en cuenta Una cosa Hoy en día Sony Es una desarrolladora Muy potente Y hace sus propios juegos Y sus propias cosas Pero en la época De Playstation 1 Apenas sacaban juegos Muy, 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 muy Poquitos Juegos de Playstation 1 Son de Sony Exactamente Mira por ejemplo El Porsche Challenge Si es un juego Producido Costeado Tal por Sony Y no te lo pueden meter Porque tendrían que pagar La licencia de Porsche Es que cuando no está pillado Un juego por un lado Está pillado por otro ¿Vale? Si la mayoría de los juegos Que vengan en esta Playstation Classic Van a ser de third parties Y cada uno de esos juegos Va a haber que pagarlo Y por eso probablemente Este precio de los 100 pavos Exactamente Muy probablemente El precio de los 100 pavos Sea por eso Otra cosa Ya no es una cuestión de dinero Sino de que el third party También quiera Que esa es una cosa Que yo he comentado por ahí He debatido Para esta Resident Evil 2 Vosotros ya sabéis Que aquí los Resident Son nuestra historia Y tal Y lo que tú quieras Dice Oye Artur, Rascar ¿Tú crees que va a estar El Resident 2 ahí? Yo no Las tengo todas conmigo Yo creo que va a estar el 1 Eso, espérate Pero déjame No te adelantes Dices Hombre, es que un juego Como Resident Evil 2 Tiene que estar A lo mejor no está Por dos motivos Primero por el tema Del idioma Que os decía antes Porque te van a meter Seguramente la versión En inglés Y ya protestó la gente Cuando salió en la Store En su día La versión en inglés En vez de la versión De cada idioma De país europeo Eso para empezar Pero que luego Hay otro problema Y es que La consola sale El 3 de diciembre Y unos días después Sale el remake Del Resident Evil 2 Que tú dirás Ay, pero eso no tiene Nada que ver Porque la gente No va a dejar de comprar El remake Por el Resident Evil 2 Eso no eres tú Quien le va a tocar Decidirlo O pensarlo Sino a la gente De Capcom Y a lo mejor A la gente Encargada de Capcom De decidir Si le dejan a Sony Poner el Resident Evil 2 No le parece buena idea Porque dicen Oye, si te meto aquí El Resident 2 A lo mejor la gente Prefiere comprar eso En vez de comprar El Resident 2 El remake Insisto Tú estarás ahí diciendo Ay, no Eso es una tontería Eso no influye No afecta Lo que tú digas A la gente Y a Sony Y a Capcom Le va a dar igual El que tiene que decidirlo Es Capcom Y no es que yo Te lo esté diciendo Que yo lo piense así A lo mejor va Sony Y dice Te compramos una licencia Del Resident 2 Para meterlo Y dice Capcom No ¿Por qué? Pero si No es que sacamos Unos días después El remake Y sí A nosotros nos puede parecer Una absoluta estupidez Porque los juegos Son el mismo juego Pero es mucho más grande Y es otra experiencia Pero como empresa Más que no es que Resident 2 Es Resident 2 Y ahí va a haber gente Que se va a comprar Resident 2 Por Resident 2 Por la infancia Por la infancia Y no se va a comprar el remake Que va a ser más caro Que tú puedes estar pensando Que tú puedes estar pensando Que es una tontería Pero no eres tú Quien lo tiene que pensar Ni decidir si va a estar o no Es Capcom Capcom es una empresa Y funciona como una empresa Que es ilógico Pues Empresas Muchas veces funcionan Muchas veces funcionan las empresas Las empresas Son empresas Y actúan como empresas Yo lo único que os puedo decir Que sí Que a lo mejor está En Resident 2 A lo mejor entran en razón Y lo meten Pero yo lo único que os puedo decir Es que no os llevéis ningún chasco Si no está Porque Hay bastantes posibilidades De que no esté Y lo mismo está el 1 Pero no el 2 Y la gente llega y dice Pero como han puesto el 1 Si el 2 es el de mi infancia ¿Cómo es posible? Pues Porque es que sale Con días de diferencia El remake A lo mejor no te meten los crash No han dicho nada de los crash No Y si no están los crash Porque está el remake Aquí en las tiendas Es que no afecta Es que no sé Insisto No importa lo que tú creas Pienses O incluso lo que sea realidad ¿Vale? Importa lo que la compañía Que cede la licencia Quiera O crea O piense Los Spiro probablemente tampoco Por Reignite Y sin duda Los Spiro sin duda Que esa es otra cosa Crash es la mascota de Sony Spiro es la mascota de Sony No No son de Sony No los desarrolló Sony No Son de Fair Party Deben desde la Fair Party A lo mejor tampoco está Medieval Porque están haciendo el remake Y ese sí es de la propia Sony Sí Ese sí es de la propia Sony Espérate a ver la lista Y luego decides Si comprártela o no Porque a lo mejor esa lista No Que luego a lo mejor Sí está en estos juegos No estamos diciendo Que sea seguro Que no van a estar Que luego lo mismo Llega a anunciar la lista Y sí Está el Resident 2 Está el Gran Turismo Está lo que sea Entonces iremos Hostia Aquí Sony se ha dejado Pastas licencias Aquí Sony ha presionado A Capcom si se ha puesto tonta Le ha dicho Te jodes Si no No te dejamos sacar Yo que sé Lo que sea Sony se lo ha currado Y lo han metido Pero ya os digo yo Que lo más probable Es que no estén Y os estamos explicando Si no están Por qué no estarán ¿Eh? No es porque Porque luego la gente Sale y dice Ay es que no lo han querido vender Porque como no han metido El Gran Turismo El Resident 2 Los Crash y los Spiro Eso es que no lo han querido vender Porque es que es de cajón Meter esos juegos Pues no A lo mejor no te los he metido No es tan de cajón Porque no es tan fácil ¿Vale? Por eso os damos Estas razones aquí Para que luego no vengan decepciones ¿Algo más? Sí Vamos a terminar de decir Razones buenas Por lo que comprárselas Sí ¿Precio? Y ya pasamos A los siguientes temas Que tenemos muchos temas Que tratar todavía Precio en comparación Con los juegos Ya lo hemos dicho Nostalgia Ay que en su día Tuve la Play 1 No he vuelto a tocar Una videoconsola La veo en el Carrefour Uy me la voy a llevar Solo son 100 euritos Mi niño Ay que en su día Tuve la Play 1 No he vuelto a tocar Una consola en su día O a lo mejor sí Pero no estoy muy metido Y quiero que mi hijo Crezca con la misma consola A la hora que crecí yo Voy a regalarle una Play 1 Voy a ir a patearme Tiendas retro Wallaport Etcétera Donde no estoy Nunca No conozco el mercado Y no sé que existe O voy al Carrefour Y me compro Me he comprado la segunda mano Que lo mismo está lleno de cucarachas O voy al Carrefour Y me compro La Play esta nueva De 100 euritos Para que el niño disfrute Mi niño quiere una consola No tengo mucho dinero No le voy a comprar Una Play 4 Que es muy cara Ay mira Esta vale 100 euros Y son juegos de la Play No mi niño quiere la Play Otro oso Aquí puede jugar GTA 5 Seguro que es más de una tienda La venden con esa excusa Formas y motivos Por los que merecería la pena Comprársela O público objetivo Al que va a dirigir el producto Ay Que tú que me estás escuchando Dices Pero es que yo quiero comprármela Porque me estás diciendo Todas estas cosas Que eres un hater Por supuesto que Cómpratela Me parece estupendo Como si quieres comprarte 10 Exactamente Y esto lo aplico De hecho estas razones Lo aplico Tanto a la NES Mini Como a la Super Nintendo Mini Lo hemos dicho siempre Como a la Mega Drive Mini Como a la Neo Geo Mini Como a esta Realmente Este es el público objetivo De las consolitas mini Nostálgicos Gente que quiere una consola barata Y ese tipo de cosas Hombre Faltaría menos Que nos tuvierais que hacer caso A nosotros Y que nosotros dijéramos Lo que podéis o no Podéis comprar Es que sería absurdo Compradlo con de la gana Y si os hace ilusión Mira Si mañana sacan Yo que sé Un póster de Play 1 Y cuesta 500 euros Y os hace ilusión comprarlo Pues vosotros Si no hay ningún problema Podéis comprar lo que queráis Aquí no vamos a decir Que nadie se la compre Ni mucho menos Pero os decimos lo que hay Y os informamos Para que sepáis Lo que hay Antes de comprarlo Y damos nuestra opinión Que veáis que hay alternativas Exactamente Esto es para informar De lo que va a traer De lo que no va a traer Para que sepáis Lo que compráis Lo que compráis Y informáis Y no os dejéis llevar Por impulsos O si Si queréis Podéis hacerlo No pues es que A mi me hace mucha ilusión Comprar Y yo Pues cómpratela Cómpratela Y si te hace mucha ilusión Ponerte a batir el récord Del mundo De pegar saltos Así con voltereta Pues hazlo Puedes hacer lo que te dé la gana Porque aquí dijéramos Nosotros que no nos interese A nosotros Vas a dejar de hacerlo O de No me seáis Con esto Ya saltamos A Siguiente tema Si que tenemos Muchos Y llevamos mucho rato Neo Geo Mini Muy rápido Que opinamos de Neo Geo Mini Más o menos lo mismo que esta Yo ahí ni me meto No me meto Porque es que Siempre os decimos lo mismo Con estas cosas Os lo hemos dicho Con todas Neo Geo Mini Bueno Pues Yo no sé como será La emulación O lo que sea y tal Pero es el típico cacharro Que queda bonito ahí Y mucha gente Se lo está comprando para eso Yo no lo veo práctico Para jugar Simplemente por el tamaño Estar ahí metido Ahí en una Es muy pequeñita Para jugar Que queda muy cuca Lo que tú quieras Y tal Ya lo que vosotros Te pongáis Os hace ilusión Comprarla Comprarla Y si Para jugar Yo creo que hay opciones mejores Hombre La emulación de Neo Geo Tampoco es tan accesible Pero bueno Es más accesible Que la de Play Ya Pero bueno Y luego tenemos también Mega Drive Mini Tres cuartos de lo mismo Pero esta Esta Hay más cosas Porque han pasado cosas nuevas Ahora Deberán diciendo Venga La Play Mini Mala La Nex Mini Mala La Neo Geo Porque está mala Pero la Mega Drive Mini buena ¿Verdad? Pero vamos a ver Si siempre os hemos dicho Lo mismo Siempre os hemos dicho Lo mismo con todas Que estas cosas No merecen la pena Mira la Flashback Todavía Por lo menos La de AT Games esta Que va bien Tenéis vídeos por ahí Para ver cómo funcionan No todas las AT Games Van mal En general Pero la última Última versión Que han sacado La Flashback Mega Drive Flashback No Mega Drive Mini Mega Drive Flashback Han mejorado Mucho respecto A las anteriores La regulación va bien Y ya funciona Normal Como deberían haber funcionado Todas No la aberración Que son Ahí por lo menos Tienes La ranura de cartuchos Para meter El cartucho original Incluso le puedes conectar Los mandos originales Y aún así Os dijimos Aquí bien claro Que a nosotros No nos merecía la pena A vosotros Veis aquí la Mega Drive Flashback Habéis visto Que hayamos hecho Vídeo de ella No la hemos comprado No nos interesa Y la Mega Drive Mini Han pasado cosas Que vamos a contar ahora Porque en un primer momento Se anunció Que iba a ser De AT Games Que iban a coger Esta Mega Drive Flashback La misma Le iban a quitar La ranura de cartuchos Cosa que nos parecía Una completa estupidez Y la iban a sacar En una carcasa Muy bonita Eso sí Que la carcasa Ya la enseñaron A la propia SEGA allí Y que eso La iban a sacar así Entonces dijimos ¿Qué sentido tiene Sacar otra vez La Flashback Sin ranura de cartuchos? No tenía ningún puto sentido Bueno Pues parece que SEGA Ha llegado a la misma conclusión Y además Son conscientes De la mala fama Que tiene AT Games Porque es que Ni sacando consolas Que funcionan bien La gente lo traga Porque se han ganado A pulso su fama De chatarreros Pero muy a pulso Pero muy a pulso Pues ahora SEGA ha dicho Se acabó No vamos a contar más Con AT Games Y vamos a hacer La consola Pues con otra compañía No se sabe quién será Unas japonesas han dicho Que hay que tener en cuenta Que estas consolas Siempre las suelen hacer Otras compañías ¿Vale? O sea No es que las fabriquen Directamente En la compañía que es A lo mejor Incluso esa compañía Puede estar vinculada O lo que sea A la compañía principal Por ejemplo La NES Mini La Super NES Mini Se fabrican así Pero no es Directamente Que Nintendo las haga Lo que sea Bueno pues Con esta lo mismo Y menos SEGA Que ya ni hace consolas Sí Y también he escuchado A gente decir Bueno Si ahora han dicho Que no lanzas a T Games SEGA vuelve a hacer consolas No No Lo va a hacer otra compañía Que nos ha dicho cuál es Pero obviamente No va a ser SEGA Que probablemente sea japonesa Sí Sí han dicho que va a ser japonesa Pero no va a ser la propia SEGA Y aunque fuese la propia SEGA Hacer esto no significa Hacer una nueva consola No De hecho SEGA sacó hace No sé Hace 10 años Una cosa así La SEGA Vega Creo que se llamaba ¿Te acuerdas? Que era un reproductor de MP3 Y tal Y también lo vendían Como una consola nueva SEGA hace hardware De vez en cuando Bueno y A los SEGA TOY Y todo eso Y arcades Y lo que sea SEGA hace hardware De vez en cuando Pero eso no significa Que sean consolas Hace años Yo os lo he contado Que alguna vez Sacaron una SG1000 Mini Sí Y era oficial De SEGA Y traía todo el catálogo dentro Que me acuerdo que vi yo Allí a Camilla Yo me enteré Por IDK y Camilla Porque lo puso en el Twitter Que se la había comprado El que es muy seguero Y le gusta la SG1000 Supongo que la tendría en su día Ya que se la había comprado Y era una SG1000 Mini Con todo el catálogo De la consola metido dentro Y era oficial Y solo se vendía en Japón No sé que habrá sido De esa consola Porque era limitada Y habrá volado allí En su momento Pero estamos hablando De muchísimo antes De la NES Mini Y de todo esto De toda esta mona de ahora Una SG1000 Mini Y era oficial Y no la fabricaba SEGA Por supuesto Se la fabricaría alguien Bueno pues esta Mega Drive Mini Ya sabemos que la va a fabricar alguien Y ya se ha dicho Que no va a tener Renura de cartuchos Y que va a ser Pues igual que estas otras Y te decimos exactamente Lo mismo No Que te interesa Te la ves interesante Para lo que sea Por tener ahí La bonita Los juegos que traiga Muy bien Muy bien Pero es que Tienes el Mega Drive Classics ahí Que trae 50 juegos Más de 50 juegos Y salió a 25 euros Ahora estará incluso Más barato Que ahora hablaremos de él Porque hay noticias también de ese Y lo puedes jugar A una consola de ahora Que no tienes una consola de ahora Bueno Pero es que hay mil Formas de jugar a la Mega Drive Lo dijimos aquí en su momento Y lo repetimos Que no es cosa De que sea de Nintendo De que sea de Sony O de que sea de NEC ¿Vale? Es que la consola en sí Estas consolas mini Normalmente no suelen Normalmente No suelen aportar Nada nuevo Incluso te quitan Muchas funciones Respecto a cosas que ya tienes Y eso es lo que os contamos aquí Que la queréis comprar Como si queréis tener Una estantería específica Solo para las mini consolas Y queréis ir una por una Que también hay mini ordenadores También se agarra en el Commodore 64 Mini Y la Coleco Y todas estas Y la Atari 2600 Han hecho minis de todas La Flasba La Atari Flasba Que es la T Games Además Que la quieres tener ahí Muy bonito Perfecto Si me parece muy bien Pero os estamos diciendo Que hay alternativas mejores Y que para nosotros Estas consolas no son Y con eso terminamos Con Mega Drive Mini Sí Porque no se sabe nada más Y porque llevamos Un montón de tiempo Y hay que ir recortando Las noticias Hasta 2019 Bueno Estábamos hablando De Mega Drive Classic Y he dicho Que íbamos a meter Alguna cosa más Lo habéis pedido Insistentemente Sangrantemente Habéis inundado Las cuentas de Sega De Twitter Que os he dicho mil veces Que es como se consiguen las cosas Pidiéndola bien Educadamente En las redes Y cosas así De las cuentas Que salga el Mega Drive Classics En Switch Se dijo Vamos a ver Ya en Switch Vas a tener los Sega Ages Que también ahora hablaremos De ellos Y no hace falta Tener el Mega Drive Classics Aunque no sean exactamente Los mismos juegos Pero ya vas a tener juegos Específicos Adaptados a Switch Con mejoras Y tal No, no Que yo quiero El Mega Drive Classics También Pues se ha anunciado Para Switch Vas a tener también El Mega Drive Classics Con esos más de 50 juegos Con online Con el mismo Mega Drive Classics Que tienes en Play 4 One y PC Pues en Switch también No se ha dicho nada más No se ha dicho Si va a traer algún tipo de juego Lo que sea No, no creo que traiga nada nuevo A lo mejor te meten Yo lo he dicho Si por ejemplo Te meten más juegos Que no creo Pero por ejemplo Te dicen Venga te meto los Echo Por lo que sea A lo mejor también Lo meten las versiones de Play 4 Igual por actualización O por DLC O por lo que sea Están atentos Pero vamos Que el Mega Drive Classics Lo vas a tener en Switch Que viene la gente Ala Pero es que vamos a tener Dos versiones de Sonic 1 Y Sonic 2 En Switch Pues porque es lo que Habéis pedido Se le dijo Que Sega sacaba Los Sega Hades Que son una opción Completamente distinta Proveniente de Sega Japón Que son juegos adaptados Específicamente No solo de Mega Drive También hay de Arcade Y de Master System Y dices Bueno pues es que Esto es lo que te han dado No, es que también Quiero lo otro Bueno pues tómalo también Ay, es que ahora Hasta las dos cosas Que tontería Pues déjalo Cojarte ya por todo Hombre Tienes las dos opciones Elija la que más te interese Y son dos opciones Bastante distintas Sí, porque por ejemplo Sonic 1 y Sonic 2 Pequeño inciso Había gente que me ha preguntado ¿Y ahora por qué sacan El Mega Drive Classic En Switch Si ya tenemos los Sega Hades? ¿Por qué sacan dos veces lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Eso es lo que vamos a explicar A ver, son poquitos juegos los que van a coincidir De momento solo Sonic 1 y Sonic 2 El Thunder Force 4 ha salido ya Ya tenéis el ESOP Sonic 1 Y Thunder Force 4 Que Thunder Force 4 no se había reeditado Desde la Saturn ¿Eh? Pues lo tenéis ya ahí Como Sega se hizo con los derechos De TecnoShop hace unos años Pues ya empiezan a reeditar Los Thunder Force Thunder Force 4 no está En el Mega Drive Classics Y estamos hablando De juegos de Mega Drive Pero es que van a sacar Que juegos que ya están anunciados En Sega Ages Que son de Master System Están en el Skid y Miracle World O de Arcade Está en la Game Ground de Arcade ¿Eh? O sea El Virtual Racing Lo anunciaron Virtual Racing El Arcade de Virtual Racing De la Model 1 Llega a los Sega Hades de Switch Y el Arcade nunca se había reeditado No el de Mega Drive No el Virtual Racing de Mega Drive El Arcade de Model 1 Por eso insisto que el Arcade Nunca se había reeditado Porque salió en Mega Drive Salió en 32X Salió en Saturn Incluso salió en Playstation 2 Pero ninguna de esas versiones Era en el Arcade tal cual No Tenían sus cosas Vamos a ver Los Sega Hades Son juegos específicos Y vendidos digitalmente Con mejoras propias Y cosas así No es un recopilatorio Con emulación Como el Mega Drive Classics ¿Os recordáis los 3D Classics De Nintendo 3DS? Pues lo mismo Llevaba a Switch El mismo concepto Hecho por la misma gente El BMW 2 En Switch Obviamente ya no son 3D Classics Porque ya no son en 3D Pero por lo demás Es lo mismo Entre comillas Los juegos Aquellos Mejorados Con cosas nuevas Para Switch El Sonic 1 De Sega Hades No es igual Que te vas a encontrar En el Mega Drive Classics Ni el que te encontrabas En los 3D Classics De 3DS tampoco El de Sega Hades Trae el Drop Dash De Sonic Mania Se lo han metido El Spin Dash Que eso también estaba En el 3D Classics Y trae también El modo Mega Play Que es básicamente El arcade de Sonic 1 La versión arcade de Sonic 1 Que juegas contra Rerog Que mola bastante Nosotros hemos jugado En la versión Mega Play Y ya podemos decir Hemos jugado un arcade Y eso pica Lo que no está escrito Y una experiencia impresionante Por el tema de récords Y cosas así Y eso lo trae también Que nosotros estábamos deseando Que metieran ese modo Mega Play En alguna reedición de Sonic 1 Bueno pues eso El de Sega Hades Y el otro Y es la primera vez Que se hace además Que bueno Que eso Que anuncias Virtua Racing Por cierto También se dieron Los resultados de la encuesta Aquella que hicieron Para los Sega Hades En Japón Para ver que juego Y me va a meter en Sega Hades Como era de esperar La gente ha votado Lo que le ha dado la gana Lo que era realmente viable En los Sega Hades También culpa de Sega Por no haber Dado mejor la información Y la encuesta La ha ganado Jesse Radio Es que Y el segundo Es el Shenmue Que es lo más grande todavía Shenmue 1 y 2 Que los acaban de reeditar Y ya ves Son Sega Hades Son juegos de Mega Drive Master System Y Arcade Hasta la Model 1 Que la Model 1 La han emulado ahora Los de M2 Y ha sido un portento ¿Vale? Les ha costado lo suyo Emular la Model 1 Y la gente pidiendo juegos De Dreamcast Que están muy por encima La gente ya sabemos Cuando se hacen encuestas Ay, yo quiero mi infancia Y mi no sé qué Y mi no sé cuántos Pero si es que te están Preguntando por X Me da igual Yo quiero todo Entonces la encuesta Pues arroja los resultados Que ha arrojado Y supongo que a Sega Le tocará filtrar ahí Lo que pueden Y no pueden sacar O lo que se tiene A las reglas O bases Es de los Sega Illes Que lo más probable Es que sea el Virtua Fighter Sí Ahora que han conseguido Emular la Model 1 Y que el Creo que era el tercero No, el cuarto El cuarto en la lista Eran Jesse Radio Que es absurdo Porque ya tiene Remasters HD En Play 3 360 Incluso en PS Vita Aunque Dijeron Cuando mostraron la lista Eso fue En el Tokyo Game Show Salieron allí Dieron una charla Y leyeron la lista en alto Y dieron su comentario A los de M2 Que estaban allí De Jesse Radio Dijeron Es que Naganuma Estaba haciendo Campaña Y se rieron Pero bueno Eso es un chistecito De segundo Lo interesante De Shenmue Dijeron Bueno De Shenmue Esto ahora mismo Lo lleva Sega Europa Pero vamos a tener Una reunión con ellos La semana que viene Y hablaremos de ello Yo estoy seguro De que esa reunión Va a salir el port De Shenmue 1 y 2 Para Switch Pero no dentro De los Sega Illes No Aparte Suelto Como ha salido El físico Pues como ha salido En Play 4 igual Yo estoy seguro De esa reunión La semana que viene Va a salir Van a llegar La solución lógica De que lo suyo Es sacar Ya que la gente Lo pide tanto En Shenmue 1 y 2 En Switch Pero eso al margen De los Sega Illes El primero El Jesse Radio Que ellos dijeron Que un poco en bloma Como diciendo Es que Hombre Claro Es que emular La Dreamcast Que han conseguido Emular la Model 1 Y eso es un portento Para ellos Que no es fácil Emular estas cosas Menos las Atom Están pidiendo Juegos de Dreamcast Encima un juego Que ya tiene Un Remaster HD Lo lógico sería Pedir que te sacaran El Remaster HD De Jesse Radio En Switch Que estaría muy bien Pero no el de Dreamcast Emulado Que solo Sega Illes Bueno pues El primer resultado Era Jesse Radio El segundo Shenmue El tercero era Paster Ragun Saga Que es exclusivo De Saturn Ese estaría bien Que lo reeditaran Pero que se va fuera Del concepto de Sega Edge Sega Edge Desde un principio Dijeron Son juegos de Master System Mega Drive Y Arcade Igual que en los 3D Classics ¿Vale? Y ahora han conseguido Insisto El techo de los Arcades Han conseguido ponerlo En la Model 1 Y les ha costado Y no ha sido fácil Para Virtua Racing Por eso digo Que el primer resultado Lógico sería Virtua Fighter Porque la saga Virtua Fighter Ha quedado cuarto puesto Y Virtua Fighter 1 Utiliza la Model 1 Seguramente te saquen Virtua Fighter 1 En los Sega Edge Pero estamos en la Model 1 La Saturn Bueno No por potencia Sino por dificultad La Saturn es un infierno Emularla Y han conseguido Emularla a Model 1 Que todavía Digo yo que Tendrán algo de documentación O lo que sea y tal Y encima Está pidiendo a la gente Dreamcast Hombre Si nos ponemos Tal Dreamcast es más fácil De emular Que la Model Y que de la Saturn Tiene más facilidad Para emular Dreamcast Que Saturn Pero es que sería absurdo Sacar una emulación Del Jessie Radio Cuando tienes un remaster Muy bueno Muy bueno Que lo puedes portear a Switch Que además salió en su día En 360 Lo he dicho antes En Play 3 En Psevita En Psevita En Psevita No recuerdo No me acuerdo bien Incluso en Móviles Y en Móviles Salió en Móviles Que es muy probable Que te lo saquen En Sega Forever Porque se retiró en su día Y Sega Forever Está sacando muchos de los juegos Que Sega retiró en su día De Móviles Porque Y los está adaptando Hoy en día Sega retiró hace un montón de tiempo Un montón de juegos de Móviles Porque salieron Nuevas Cosas de los sistemas operativos De los móviles No voy a explicar Porque es un tema muy largo Que los hacían incompatibles Y no les merecía la pena Ponerse a desarrollar La adaptación Para las nuevas Normas De las normas tal Que te dieran Nuevas versiones De los sistemas operativos Cosas que cambiaron Con Sega Forever Sega Forever Ya ha sacado varios juegos De esos Que se habían retirado Por ese motivo Los arreglan Y los sacan Como Crazy Taxi Como VirtuaTenis Como Monkey Ball Sakura Edition Sonic 4 Sonic 4 también El episodio 2 Y es muy 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 probable Que Jesse Radio también Si Y ahora que Sega ha visto Que Jesse Radio En Switch Pues es probable Que te hagan El Remaster HD Que es lo lógico No emular el de Dreamcast El Remaster HD Que salió hace unos años Pues te lo saquen en Switch Pero no en los Segages Seamos un poco la cabeza ¿Vale? En los Segages Lo más probable Es que de esa encuesta Salga el resultado De Virtua Fighter Que meta sea Virtua Fighter Bueno De los que ya están anunciados Sega Iris Vamos a decir rápido Porque no hemos hablado De ellos mucho aquí Están anunciados Sonic 1 Que ya salió Thunder Force 4 Que ya salió Sonic 2 Alex King Miracle World Column 2 Cine Ground de Arcade Cine Ground de Arcade El Column 2 Nunca se había reeditado Gracias Nunca El Column 2 Que es exclusivo de Arcade El Column 1 Lo conocemos todo el mundo El Column 3 Está en el Mega Drive Classics El Mega Drive Classics Eso es curioso Porque en el Mega Drive Classics Tienes el Column 1 Y el Column 2 O sea El Column 1 Y el Column 3 Y el Column 2 Te lo van a meter en Sega Exactamente Porque es solo de Arcade Efectivamente También está anunciado ¿Cuáles he dicho? Sonic 2 ¿Verdad? Space Harrier Dirías Pues si ya salieron Los 3 de Classics Sí, sí, pero mira Además ya han dicho Que van a meterle Las mejoras que le metieron En el D3 de Classics Incluyendo el jefe Este nuevo saco Otra versión de Master System Y algunas mejoras más Etcétera, etcétera A Horran también ¿A Horran también lo han anunciado? Sí Pues mira, a Horran también De eso no me había enterado Pues sí, también Y Fantasy Star de Master System El primero De Master System Luego es que solo sacan Juegos de Mega Drive Pues ya van un par de Master System Luego a ver si tenemos en cuenta Y pasamos bien por caja Y ahora el de Virtua Racing Es el último que han ganado Virtua Racing de Model 1 Sí Bueno Terminamos con Sega parcialmente Porque nos queda un último tema Parcialmente porque este tema También implica Sega Implica muchas Implica Sony Implica Neck Implica Nintendo Y implica SNK SNK PoliMega ¿Qué es la PoliMega? La PoliMega nos da Para un vídeo entero Pero vamos a intentar resumir Sí Ya hablaremos de ella Más adelante seguramente Pero vamos a hacer Un resumen cortito PoliMega De momento A ver Hay mucha incógnita También os lo digo No vayáis como locos A reservarla Porque hay mucha gente Que ya se ha ido tirado De cabeza a reservarla Y nosotros vamos a esperar A que salga Y a ver que tal funciona Pero es un cacharro Que promete ¿Qué es PoliMega? Pues PoliMega es Como estas consolas Tipo retro Ni demás Que han estado saliendo Durante años Pero esta Le van a querer dar Un grado de calidad Más alto Y sobre todo Va a tener Y la han sacado Como La han sacado Por Keystarter Y demás Eso ya lo han ido consiguiendo Y ahora están aceptando Ya las reservas Para lanzarla ¿Qué diferencia Esta consola De anteriores? Que iban por ejemplo Con juegos de Mega Drive De NES De Super Nintendo Tal Sí, como la Superboy Como la Retron Y todo este tipo de cacharra Que tenían distintas ranuras Y cosas así ¿Qué es lo que diferencia A la PoliMega De estas consolas? Primero que es modular No tienes 40 ranuras ahí Sino que tú le pones El módulo de NES O el de Mega Drive Lo que sea y tal El módulo que tú tengas ahí Para meter ese cartucho Módulos que tú los compras Aparte O sea Si tú no quieres NES Por lo que sea Pues no hace falta Que compres el módulo de NES Pero ¿Qué es lo realmente interesante ahí? Que lleva lector de CD Y con llevar lector de CD Le han metido compatibilidad Por primera vez Con consolas en disco ¿Vale? Y eso lo lleva de base La máquina básica original Con su módulo Que además ya lo has investigado Sí Porque había dudas al respecto Y ya las he investigado Y efectivamente es así La consola cuando tú la compres Que por cierto son 250 dólares Un así que no Es carita Pero bueno Ahora explicamos Le base Te viene con un módulo básico Y los sistemas en CD Que son 5 sistemas en CD Ya funcionan desde el día 1 Luego tú puedes comprar Aparte También hay un pack Que te trae directamente Los módulos Puedes comprar Módulo de NES De Super NES De NEC Es decir De PC Engine Super Graph Todos los sistemas De tarjeta de NEC Vienen ahí Y de De Mega Drive Con 32X Con 32X ¿Vale? El módulo de Mega Drive Es compatible con 32X Eso no se había hecho hasta ahora Bueno Eso ya de momento es interesante Bueno Pues tienes esos 4 módulos Pero el lector de CD La máquina de por sí Iba a ser Ya anunciaron 4 sistemas Que son Play 1 Por eso comentábamos antes Base Playstation 1 Con discos originales De Playstation 1 Mega CD Por primera vez Es decir Este cacharro Vas a poder meter juegos De Mega CD Y de 32X ¿Eh? No está mal Neo Geo CD Eso mola Que ya Ya con eso Ya justificas La compra del cacharro Porque ponte a buscar Una Neo Geo CD original Y PC Engine CD Todas las versiones Super CD ROM Todas En CD Que otra Ya solo con esa También justifican Los 250 dólares ¿Vale? Esos eran los 4 sistemas Que estaban anunciados ¿Ok? Hasta entonces la gente Pues estaba Oye, pues esto está muy interesante Está muy bien Neo Geo CD PC Engine CD Hostia, Mega CD Ponte a buscar un Mega CD Hoy en día Play 1 es más fácil ¿Vale? Pero también estaba Play 1 ahí Y oye, esto está muy interesante Y tal lo que sea Y dijeron Bueno, queda un sistema más Que vamos a anunciar Antes del lanzamiento De la consola ¿Vale? La consola va a ser compatible Con 5 sistemas en CD Y quedaba 1 Lo anunciaron ¿Y qué sistema era? SATUR ¿3DO no era también compatible? No Me sonaron Yo te lo he inventado tú SATUR Se te metió en la cabeza Que también iba con 3DO Que podían hacerlo Pues me suena No sé por qué Porque pueden actualizarlo también Pero no SATUR Han metido compatibilidad Con SATUR Fue a anunciarlo Y se les cayó la web De reservas Directamente Para que os hagáis una idea Estuvo una semana caída Que ten en cuenta Que el proyecto Pues Tema de Kickstarter Y tal Es relativamente modesto ¿Ok? Y se les vino abajo la web Por las reservas Y hasta que han podido Dar desahogo A todas esas reservas Que había La gente Simplemente cuando le dijeron SATUR Empezó a tirar fajos De billetes así Meter eso Por favor Lo que sea y tal Que yo lo digo SATUR O sea Para que veáis Lo que ha mejorado La imagen de la consola En los últimos años Que yo lo he explicado Ya más de una vez Y hice un artículo Y todo al respecto Que había sistemas Como en el juego CD O PCN y CD Con lo importantes Que son Y lo difíciles Que son de jugar hoy en día Y se anunció a SATUR Y la gente Se volvió loca Echaron abajo la web Bueno Pues También hubo polémica Porque decían Que eso no eran Los juegos de SATUR Reales Que no podía ser Que la consiguieran emular Que no sé qué Han puesto imágenes Reales O sea captura In game De la consola Corriendo juegos de SATUR Gente por supuesto No se lo creyó Hicieron más cosas Para demostrar Que era verdad Que está corriendo Juegos de SATUR Está corriendo Juegos de SATUR Y además muy bien Yo los que he visto Meterle los juegos Los vídeos que han subido Digo es que va perfecto Además incluso se ve mejor Porque es un sistema De ahora Supongo que tendrá Sus filtros Sus cosas y tal Y van los juegos de SATUR Originales Hay que ver Si se le van a poder Meter ISO Porque eso todavía Está ahí un poco No se sabe Si es que quieren Meter una tienda No sé qué van a hacer Pero de momento La página web Dice que van a tener Una tienda virtual Pero yo eso no le veo Futuro No porque no es legal Porque eso es ilegal Es ilegal También dicen que va a traer Cinco juegos preinstalos De cada sistema Tampoco es muy legal Que digamos Veremos a ver Cómo solucionan eso Por eso digo Que esperéis a que salga No vaya a ser Que luego la lien Pero realmente La consola Mueve juegos de SATUR Y los mueve bien En teoría Según dicen ellos Lo que han hecho Es una consola híbrida No es un emulador Sino una mezcla Entre hardware real Y emulador Hardware real Como hablamos De hardware real Es lo que se llama Consolas en un chip Efectivamente Que es un chip Que básicamente Emula No emula Sino que se comporta Como los chips originales Sí Que tú a la hora de jugar Pues no vas a notar Mucho la diferencia Por ejemplo La Mega Drive 2 Para que os hagáis una idea La Mega Drive 2 Ya hacía eso Con algunos de los De los chips De la Mega Drive original Ya lo hacía Pues son Es como una crónica Sí, algo así Pero no es No es tan cutre O sea Si está bien hecho Bueno, la crónica Puede estar mal hecha Pero si está bien hecho Funciona bien ¿Ok? Y ya digo Que los juegos de SATUR Van muy bien Claro, la gente Ha sido ver esos vídeos Y se han vuelto locos Nosotros esperaremos A ver cuando salga Porque nos interesa Sí Nos interesa bastante Aparte de por La comodidad De tener un mismo cacharrito Todas estas consolas Que muchas las tenemos ya Pero Da cosita osada Porque son cacharros antiguos Neo Geo CD no tenemos Neo Geo CD no tenemos Sin embargo Tenemos algún juego Y no tenemos donde jugarlo Y queremos jugarla Estábamos detrás De comprar una Pero viendo esto Lo mismo Nos interesa Las compras La Polimega Sí, la Neo Geo CD Te va a costar 250 euros Y esto ya te sale 250 euros Otra cosa Por ejemplo En el Neo Geo CD Se comen los tiempos de carga He visto vídeos De comparativa De la Neo Geo CD original Y esta es lo que hace Saltarse los tiempos de carga Carga más rápido Y es alucinante Es espectacular El salto que pega O sea que Es interesante Y Ya digo Va con juegos originales No se sabe Como va el tema De los estos De región free Puedes meter de cualquier región Que eso también es Es interesante Y Hombre Siendo sistemas De este tipo Por ejemplo Los módulos de Mega Drive Y todo eso Nos interesan menos Sí Pero bueno Lo importante Es que las consolas Con lectores en CD Son frágiles Y No están hechas Para durar para siempre ¿Ok? De hecho ya se anticipa Que el futuro de consolas Como Saturn O Play O Dreamcast Y tal Va a ser Las cosas Estos tipo Rea Que lo que hacen Es que enviar el lector Por una Por una ranura De tarjeta SD Porque los lectores Van a morir Muchos están muriendo ya No haya reemplazo Y te vas a quedar Sin lectores Bueno pues esta consola Es una solución Al problema ¿Eh? Porque Bueno los propios discos Tampoco son eternos Pero bueno A lo mejor puedes utilizar Backups O lo que sea De igual Consolas en CD Es interesante Tener un hardware Moderno Que sea capaz De correr Esas consolas en CD Y aparte está El tema Del cacharro en sí Cacharro de por sí Tiene la posibilidad De streaming Que eso A mi personalmente Me interesa mucho Porque os podría traer Si nos la llegamos a comprar Os podría traer Gameplays al canal Grabados por nosotros Que hoy en día No lo hacemos Porque es un pitote Montar con una capturadora O jugarlo con emuladores Es un pitote No nos gusta Pero con esto Te pones con la consola Lo juegas con tu hardware Con tu disco original Tal Y lo retransmites O lo retransmites O lo grabas Lo que sea Y eso Podríamos traer Los gameplays al canal Con eso Es una buena opción Para nosotros Que algunos decimos Bueno si es más fácil Hacerlo con el ordenador No te digo que no Pero a nosotros No nos gusta mucho Lo hemos intentado alguna vez Y no nos gusta Hacerlo con el ordenador Y no Pero con esto a lo mejor Sí No lo sé Ya habría que mirar Habrá que investigar Ya digo que No la hemos reservado Ni nada Esperaremos a que salga A ver como sale A ver que dice la gente A ver como tal Y si podemos ver una en situ Y a partir de ahí Pues veremos si pillamos una Sí Pero oye En el momento El cacharro no pinta mal Ya digo que Solo uno de esos sistemas Ya justifica Lo que cuesta No Saturo o Play 1 Pero Sin Neo Geo CD O PC ni CD Cómprate una Una SuperGraphs Y con el lector de CD De la PC Engine Y que funcione todo Venga Cómpratelo A ver si te cuesta 250 dólares O te cuesta más En fin Pues yo creo que ya está No nos dejamos ningún tema Ha sido unos cuantos ¿Eh? No os fijaréis Que va bien Hoy no os podéis quejar Ha habido de todo De todo Para todos los lados De Nintendo De Sega Bueno también hay que hablar De un poquito Resumir lo que pasa Con Nintendo Online Ah sí Los juegos de NES Cuenta ya Ravel ya que estamos Pues ya está Ya podríais Comprar el servicio Online de Switch Y tener los primeros juegos De NES De regalo Dicen que hay algún fallito De emulación Lo típico Ya siempre decimos Con estas cosas Lo mismo Pues a lo mejor Un parpadeo aquí Alguna cosa Dicen que el online Va regular Ya lo avisamos Porque el El online En los juegos retro Chupa mucho Parece absurdo Porque dices Oye Que si estoy jugando A juegos de Play 4 O de PC O lo que sea Y el online va bien Como puede ser Que en un juego de NES El online no vaya bien Porque tiene que ser Una conexión 1-1 Tiene que ir perfecto Porque el juego No está preparado Para el online No está preparado Para el lag Y todo eso Lo tiene que suplir El emulador Y es complicado de hacer ¿Vale? No sé si se podrá Arreglar o mejorar Por ejemplo En el Mega Day Classics Como no tengas Una conexión fina O cualquier juego retro Que sea emulación Jajera y tal Es que pasa con todo Tiene que ser Una emulación Una conexión muy fina Para que vaya bien Porque es que tiene que ir 1-1 Porque el juego original No está preparado Para el online ¿Ok? Pues eso Parece que van De momento bien Excepto por esos fallitos Que supongo que irán arreglando Los típicos fallos De emulación ¿Qué pasó con el Mega Day Classics? Vino con algunos fallos De emulación Sacaron actualizaciones Los han ido arreglando Pues ya está Siempre pasan estas cosas Hoy en día Que lo vamos a ver Pero bien ¿no? Sí, por lo demás Bueno ¿Tú no lo has pagado todavía En los online de Switch? No, la verdad Es que no me interesa mucho Más que nada Porque para qué voy a pagar Los online de Switch Si solo puedo coger La conexión a internet En el váter Vuelvo a decir lo mismo Mi problema Con la Switch Principalmente La Switch me encanta La tengo La disfruto mucho Me gusta mucho Pero tiene un problema Muy grande Y es que no puedo Conectar la internet Si no estoy En mi cuarto de baño Tengo wifi En toda la casa Con cualquier otro cachorro Me cogen En toda la casa Todo El router No está en el baño Pero Por algún motivo Solo me coge internet En el baño Ni siquiera poniéndome Delante del router No Solo en el baño Es una cosa muy rara No lo entiendo ¿Por qué? No lo sé Pero es así Y para mí eso es un fallo Muy gordo En la consola No quieres vivir en el baño Porque además No es mi consola Solo Amigos Se han traído Su suya casa Y les pasa lo mismo Y hay una habitación Que se la coge Y en las otras no Tiene que estar cada uno En un lado Que nos dejamos un tema 64 mini Ay sí La 64 mini Y ya con eso terminamos Que Nintendo Renovó otra vez la patente No sé para qué Porque hace poco Ya la renovaron la patente Las patentes de 64 No sé para qué La han vuelto a renovar Yo no sé lo que dura Una patente Pero ellos sabrán El caso es que La han vuelto a renovar Y dicen que Nintendo 64 mini Podría estar más cerca De lo que parece Bueno A ver No me traería Que la sacaran En fechas parejas A la Playstation Classic Para putearse Un poco No sería algo nuevo Tampoco Que bueno Veremos a ver Si sale No se sabe nada Ya hemos hablado Alguna vez aquí de ella Tú si le tienes ganitas a esa Sí Fíjate Lo que he dicho Con todo lo que he dicho Antes de que no merece La pena y tal La única Que me hace ilusión En la 64 mini Y sigo pensando Realmente lo mismo Que no sirven Etcétera Etcétera Pero Esa me Me gusta A ver Yo soy Yo soy de la 64 Soy un afanguer de la 64 Lo sabéis Me encanta esa consola Y probablemente Tengas todos los juegos Que van a venir Y sí Sí Casi seguro Que tengo todos los juegos Que vayan a poner Porque Realmente Si descontamos Las licencias de rara Y tal Hay muy poquitos juegos Que pueda poner Nintendo en esas consolas Pero No se Me hace cosas Es como Un juego Volver a comprarme la 64 Me hace ilusión Que por eso Entendemos bien Cuando decís No, es que a mí me hace ilusión Comprarme la Play 1 Con su cajita O la NES Mini O no sé qué Digo, si yo te entiendo Si es muy bonita la caja Es muy mona Lo que sea Y lo que te pasa a ti Con la 64 Sí Sí Todo eso está muy bien Pero hay que ser También mirar La práctica No solo a mí Por ejemplo Me sube de Yo lo entiendo Pero No es algo que me justifique El precio que cuesta No, bueno Veremos Cuando la anuncian Si la anuncian Y lo que trae Y lo que no trae Etcétera Etcétera Pero así De primeras Me dice Te la comprarías Te haría ilusión Tener una 64 Mini Y es así El resto No Pero es así Además Así te la puedes poner En En tu tele Mi sitio No tienes que venir aquí A pedirme las mías Sí Porque la tuya está en el pueblo Exactamente Porque mi sitio Ya en el pueblo Bueno Pues eso También te sería práctica Pues yo creo que ya está Hemos tocado todos los temas Todos los palos Todas las marcas Todas las cosas Estareis contentos Hoy no podéis decir Soy una fanboy Desde la no sé qué Y la no sé cuánto Porque Bueno y malo Para todos ¿No? Todos contentos Pues eso Yo creo que ya no quedará Más que tratar Creo que no Iremos hablando De todas estas cosas A medida que vayan saliendo Que haya más información De la información Cuando se sepa Los 20 juegos De la Playstation Classic Cuando Si se anunciara La 64 Mini Veréis un vídeo Y con Gritando mucho Y dando muchos saltos Y Cuando se viene De la Mega Drive Mini De todo De la que Vamos contando De todas estas cosas Retro De la que Poco Normalmente Poco suele hablar Y cuando se habla De ese ¡Ajá! Mi infancia! No sé qué No sé cuántos O vaya puta mierda No sé qué Bueno Si nosotros 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 Nos ofrecemos Un punto intermedio De lógica Y de sensatez Y que cada uno Luego decida Lo que quiera Pues ya está despide tu es verdad porque me has estado hablando mas que tu que nada y realmente yo podría haber dicho lo mismo que has dicho tu pero si quieres decir algo aprovecha si en verdad lo has dicho tu todo no hace falta que lo diga yo pero bueno que te ha dado la corredilla de hablar esta bien esta bien pero esta bien emocionado no lo coges tu esta de hablar esta emocionado esta bien esta bien pero bueno que eso que si os ha gustado el vídeo ya sabe las cosas que hay que decir siempre porque eso es así si os gusta el vídeo dadle al like dejad vuestros comentarios decirnos lo que os parezca de puto fanboys de mierda o que haters o que bien si no eres que tu eso lo podéis hablar porque no se va a valido bueno ya pero es por decir ejemplos yo que se cosas que puede decir la gente yo tambien espero la Nintendo 64 mini o que de ilusión me hace la play y que ganas tengo que pillarla a ver si ponen el juego tal lo que sea lo que querais poner ah va eh ya sabes si os gustan nuestros vídeos etc etc suscribid este seguro que ha salido un ladito me da que ir pero bueno estoy mirando ahí el reloj y tela pero bueno tiene mucho contenido también las cosas como son ya sabes los vídeos largos los podéis pausar y seguir viendo el otro día etc etc y si queréis escuchar siempre lo que decimos la campanita para que os youtube avise etc etc es la típica cosa que hay que decir siempre ¿no? y ya está nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta la próxima chau